Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Nicroforfan El puto amo Hola, hola equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, soy Nicro Estamos en Diablo 4, estamos en Eh... Vessel of Hater Vamos a proceder a hacer un upgrade completo o casi completo a la build Vamos a proceder a eliminar la build tal y como la conocemos Y hacer una cosa, no sé si va a salir bien Pero lo voy a intentar Y la idea es sencilla La build hasta ahora estaba funcionando en base a este riesgo El riesgo de rebotador Que hacía que la salva de calamos vaya, golpea y vuelva Bueno, pues no tengo ni idea De exactamente por qué Pero aparece una interacción Que parece ser que está rotísima Que consiste en hacer que el 100% de los golpes arrollen Dice que tras gastar recurso Tu siguiente habilidad principal arrolla Y si tienes golpes críticos y tus golpes críticos arrollan Y como esto siempre está haciendo críticos Pues metes más daño Con extraño arrollamiento y todo Entonces Supongo que tendré que farmear más de estos Ahora veré un poquito cómo hacerlo Pero la idea es que si consigue suficiente recurso Para garantizar que el 100% de los golpes gasten Eh... 275 de recurso El 100% del tiempo está desarrollando Eso no va a ser barato Va a requerir una serie de Mecánicas Y vamos a proceder a ver si puedo construirlo Que tampoco sé si puedo construirlo Lo voy a intentar a ver qué pasa Entonces, lo primero que voy a hacer Esta habil para funcionar realmente bien Necesita un tirael Voy a ver si puedo forzarlo Creo que no Porque le regalé ayer a Tanguy Varias de mis runas Una estupidez porque no voy a jugar el fin de semana Pero bueno, es lo que... Vamos a proceder a ver Cómo lo hacemos Voy a dejar todo esto por aquí Y vamos a empezar Viendo si puedo Si tengo forma de sacarme un tirael Para hacerme el tirael Necesito dos esquirlas Que se lo puedo conseguir Tengo aquí las cajas para abrir Una de las cajas me garantiza un mítico Un mítico no me garantiza una esquirlas Y me puedo cargar una de las dos míticos que tengo Así que me puedo abrir esta cajita Estas no creo que ninguna tenga un mítico Así que me da igual Abrimos esta Creo que por aquí va a estar mi esquirlas resplandeciente Ahí está Una chispa resplandeciente Es solo una Es una lástima Me encantaría que fueran dos Pero bueno, podemos romper otra Ahora el punto es ¿Tengo suficientes runas como para forzar El... La creación del otro? Vamos a verlo Voy a depender un poquito de la suerte, la verdad Dejamos este por aquí Dejamos este por aquí Y vamos a empezar a jugar con las runas A ver ¿Qué runas necesito? Para funcionar Necesito Quiero el peto de tiral El peto de tiral me pide Una tech feo lilith Vamos a empezar por la tech A ver si la tengo Que creo que estaba por aquí Aquí está, tech Tengo cuatro tech Después de eso necesito una feo Que la feo la tengo Aquí, tengo cinco Bien, necesito seis de estas Cinco de estas Y luego necesito lilith Que lilith sí que sé que no tengo Porque se las regalé todas a tanque ayer Así que la lilith habrá que forzarlas todas Que ahí es donde dependo muy fuertemente De la suerte A ver, esto lleva Para funcionar la build bien Lleva una palabra rúmica Que es tam kree Kree me está dando Que genero el vuelto de forma automática Y tam Y perdón Y luego pop ke Que me está dando la barrera del ruida Así que Necesito una ke Que no sé si la tengo Supongo que sí ¿Dónde estás? Aquí ¿Habrán traducido alguna de las runas? Supongo que no Aerolito Doncella Enjambre pestilente Necesito la de la barrera Más 3 Arrollará Petrificar Doncella ¿Dónde estás? Porque no es ninguna de las que necesito ¿Verdad? Es esta de aquí Vale Necesito guardar una de estas Porque es la palabra rúmica Que voy a estar utilizando Y luego para que esta funcione Necesito también guardar Una Vamos a dejarla por ejemplo Por aquí Necesito también una Tam No, perdón Una pok Tengo la pok en alguna parte Esta Entonces Esta es mi primera palabra rúmica Cuando gasto recurso Me generas baluarte de tierra La segunda sería Tamcri Tam Está Aquí No, esto es tur Con lo cual Tam está por aquí Aquí está Tam Y necesito Cree Que Cree Hemos dicho Que está por aquí En alguna parte ¿Dónde estás? Ya tenemos aquí Bien Una de ellas me genera vórtices Y la otra el otro Bien Ahora que tengo esto Que son las que voy a gastar En la vid Todas las demás Las puedo gastar Para forzar Estas interacciones Quiero Vamos a ver Esto no sé si va a ser viable Pero lo puedo intentar Tengo La feo Y tengo la tech Necesito estas dos Vamos a empezar entonces Con todas las demás Dejamos Esta aquí Y esta aquí Y necesito Dos azules Que sean Tech Pues vamos a coger Todas las azules Y vamos a rerolearlas Hasta que saquemos tech A ver si más o menos Sabemos cómo funciona Dejamos también esto Por aquí Que no me por culo Bien La azul que necesito Se llama tech Top A rerolear Quiero una tech ¿Cómo hago para sacar una tech? Refajar runas De invocación mágica Esto me pide tres Y me vuelve una aleatoria ¿Qué me ha dado? Me ha dado money Pero yo no quiero money Yo quiero tech Pero Dime No, sí, sí, claro Calidad mágica Sí, está bien Ahora tengo una jacks Mira Ahí está mi tech Ya la tengo Bien Ahora que ya tengo mi tech Ya tengo Necesito otra Son seis Necesito repetirlo Hasta que me salga la tech Lo puedo intentar también Con estas Creo que No sé si estas Saltan entre ellas No Esta me ha subido una watt Esta me ha dado una lum Así que No saltan entre ellas Perfecto Dos tem Y ya tengo la segunda tech Perfecto Las dos runas Que necesitaba azules Ya las tengo Ahora Una vez que tengo Las dos runas Que necesitaba azules Que son las tech Ya tengo las seis Que necesitaba Ahora necesito feo Necesito feo Que son amarillas Feo me falta una Solo necesito Una feo Así que Vamos a ello Una legendaria Legendarias también Molería que me dieran Necesitaré que me den Una Lo diré Una Lilith La putada Es que la chance De que salga esto Es bajísima Porque la chance De que salga esta mierda Es un 15% 15% De que upgrade Y me ha dado la feo Ya la tengo Con lo cual ya tengo Las seis feo Que necesito Y ahora viene La parte jodida Tengo las seis De estas Tengo las seis De estas Ahora necesito Y aquí es donde No voy a poder Necesito Conseguir seis Liliths Como podéis ver Solo tengo dos legendarias Para rerolear La chance De que esto salga Es ínfima Puedo intentar Escalar todo esto Pero no va a pasar Lo sabéis Igual que yo De hecho Intentarlo con las Azules Es tontería No voy ni a intentarlo Y con las amarillas Puedo intentar forzar Un par A ver que pasa Si no pues las tendré Que farmear Vamos a ver Crear Runas Lunas legendarias La ya por ejemplo Esto funciona De la siguiente manera Me las va a cambiar Me va a cambiar Esta por otra La que yo quiero Es Lilith No me ha creado Una Lilith Me ha creado Otra cosa Que no es una Lilith Tengo las Yom Por ejemplo Tengo tres Yom Y me acaba de crear Tres Au Que tampoco es lo que yo quiero ¿Qué más tengo por aquí? Mágicas no Estas no Estas Tengo tres Au Que me las ha cambiado Por Yul Y tengo tres Yul Que me las ha cambiado Por una Eom Pues acabo de tirar La basura Un montón de runes Y no he sacado Ni una sola Lilith Se pueden comprar ¿Vale? Otra opción es comprarlas Pero no tengo ni idea Ni de cómo Ni de los costes Vamos a tirar De suerte Y me voy a cargar Todas mis runas amarillas Tengo muchas Vamos a tirarle por aquí Y vamos a directamente Relear esto Una Tam Mira otra feo Una Kri Estoy queriendo con un 15% Que suban a legendarias Que suban a legendarias Y que de hecho Me den una nueva Que se llama Lilith Cosa que como podéis ver Creo que no está pasando Este es el RNG Que os digo que A mí personalmente Me parece una cagada A mí esto me hace Que el crafteo de gemas Me parezca Inservible ¿Para qué quiero hacer yo Nada de esto Si no voy a sacar La que quiero No ya que no saque Las 6 Es que no he sacado Ni una Ni una sola Yo esto lo sabía Pero yo que sé Por probar Una Jom Y una Lilith He conseguido una Bien De todas las runas Que tenía He conseguido una Sola de las que necesito Una Todas las demás Nothing Ahora habría que Upgradear estas Con una chance Del 15% De que me den estas Con una chance Del 15% De que me den estas Cosa que no va a pasar Bien El farmeo de runas Se puede forzar Mediante Bosses Principalmente Farmeando bosses Es como salen las runas Está bien Lo acepto Vamos a proceder A equiparnos Que aquí también Va a haber un tema Vamos a ponernos Un Kepleke Tengo un Kepleke Del 3% Y con recursos Este Kepleke Es lo mejor Que he podido conseguir Que está muy bien Hay como el águil No, lo llenamos ayer Están como a 300 millones Cada Lilith Hostia, que caro, ¿no? ¿Qué build recomiendas Para Mago? Mi intención es ir Con bola de fuego Mírate el stream De Mekuma Está con La de lanza de rayo De la season pasada Ha encontrado una interacción Para hacer que funcione Y va muy bien Yipi, muchas gracias Por ese Prime Guau, hermoso Tengo la build de saltos ¿Sabes si se puede configurar Para dejar de pulsar el espacio? Y me vas a ir Y dices No, no se puede Pero puedes hacer que Le puedes asignar la tecla Donde lo tengas A la rueda del ratón Y usando la rueda del ratón Salta Y si no programar Una macro Pero la macro es vaneable Así que cuidado Bien El tema con este Es que tengo que maxearlo Para que me caiga en recursos La mejora ¿Vale? Necesito urgentemente Que esta cosa sí o sí Me dé los rangos A la vida Al recurso Porque necesito Como os he dicho antes Llegar aquí A doscientos y pico de recursos De hecho Vamos a empezar Me la voy a jugar Nos ponemos en modo reasignación Vamos a proceder A poner el la build Con Con todo ya Como salga A ver que pasa Ponemos estos dos Ponemos la salva de caramos ¿Vale? Vamos a poner también Tres puntos por aquí Tres puntos por aquí Tres puntos por aquí Por aquí uno Tres Tres Vale Luego vamos a poner esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Que nos va a aumentar un poquito El daño a las habilidades de gorila El daño a las habilidades de águila Esto está bien Más vigor Y por último Vamos a poner Este de aquí Vale Me falta Creo que Este Listo Listo Confirmar Bien Vamos al paragon A ver que pasa El paragon está pensado Para bastante más nivel Del que yo tengo Daño Vida Aquí le vamos a poner El glifo Espíritu Espíritu Ahora tenemos que subir Los glifos Luego Para que este se active Me pide un poquito más De destreza Puedo pillar este Este y este Y con eso ya Se activa Luego le corregiremos Cosas Porque aquí tengo que llegar A este punto Por ejemplo Que es daño Tendría que llegar A este otro Que me da vida Y armadura Luego lo revisamos Vamos a ir poco a poco Bien La siguiente placa Que tengo que poner Es la placa De Cuando castellas Tres habilidades Que es Esta de aquí Esto que me da Mira Aquí por ejemplo Tengo recursos Este es importantísimo Subimos ¿Tú qué me das? Me das resistencia En los elementos Este sería bastante Importante Pierro No lo voy a pillar Todavía Pero sería importante Pierro Bien Aquí vamos a ponerle El de Hacer daño Con habilidades De gorila Jaguar Etcétera Incrementa El daño Que nos pide Destreza No sé si lo tengo Creo que sí Que de hecho Este será De los que tendré Que levear Supongo Este Que además Aumenta el efecto De los nodos Mágicos En rango Que sería este Que nos da daño Y este que nos da recursos El de recursos Es importante Vale De hecho Estos Hay que 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 subirlo ahora Este que Hacer más daño Hacer más daño Por cada punto Barrera que tengas Que es este de aquí Luego Luego tenemos aquí Armadura Aquí tenemos Generación de barrera Aquí tenemos Daño crítico Y de hecho Aquí vamos a poner El de Daño no físico Extra Que ese es el de Daño no físico Astuto Bien Verdad que sí Que es astuto Y Me está pidiendo 25 de inteligencia Que no los tengo Bueno Luego los pillo Bien La siguiente placa Va a ser la placa D Haces más daño Por los dos tipos de daño Combinados Que eso es Es este No Este Venimos por aquí Por aquí tenemos Resistencia a elementos Que no necesitaremos luego Por aquí tenemos Daño físico Por aquí tenemos Daño físico Ahora mismo Lo que me preocupa Es el de Recurso El de recurso Es el importante Ahora mismo Daño destreza Y daño destreza A este lo vamos a meter Extraño con habilidades de águila Lo tengo aquí Y nos vamos Luego iremos Revisando todo Y corrigiendo todo El último que vamos a poner Es el de Probabilidad de golpe de suerte Derriba enemigos vulnerables Este de aquí Con lo cual Metemos aquí el glifo De Hacemos más daño Por cada stack De resolve Y con habilidades de gorila Bueno ¿Qué es esto? Listo Ya tenemos los paneles puestos A partir de aquí ¿Qué tiene este panel interesante? Armadura Velocidad de ataque Vida Daño enemigos afectados Por control de masas Vulnerabilidad Creo que no me queda Ningún paquete De recursos Con lo cual Si no me queda Ningún paquete De recursos Aquí ya lo único Que tengo que hacer Lo puedo mirar por aquí Se llama vigor Voluntad Vida Veneno ¿Cómo me lo llamarías? Si no es Recurso Recurso ¿Verdad? ¿Me lo detecta? No me lo detecta No me los ilumina No me los está iluminando ¿Verdad? Pues este buscador Es una cagada No Pues no me lo detecta No funciona Vale Pues entonces Si no me lo detecta Quiero que no tengo Ninguno más de recursos No veo ninguno más de recursos Ahora lo suyo sería Rusear los nodos legendarios Y luego ya vamos Rellenando cositas De los glifos Así que vamos a intentar Pillar Necesito mucho Paragon para esto Armadura Probabilidad de esquivar Veamos ¿Cómo hacemos esto? Vamos a meternos Por aquí Vale Por aquí me estoy dejando Un poquito de armadura y vida Es lo que hay Ahora vamos a meternos Por aquí Ese lo tenemos Este lo tenemos Y me falta este Para llegar a este Tenemos que subir por aquí Que me da un poquito De vida máxima 12 puntos No sé si llego Si, si llego Lo tengo Ya tengo todos Los legendarios Todos los glifos Ya lo tengo Absolutamente todo A partir de aquí Se trata de ir Rellenando cositas Por ejemplo Por cada 5 inteligencias Más daño físico Por cada Ahora lo suyo Sería activarlos todos De hecho este Quizás sería el más importante Tengo alguno de ellos Activo Creo que no tengo Uno de ellos Activo ¿Tú qué? Te olvides destreza Aquí a lo mejor Tendría que intentar Subir aquí arriba Porque es un montón De daño Listo Ahora sería importante Subir de nivel Bien Ya tenemos los puntos De dina Ya tenemos todo Mi recurso actual Es 204 Falta un poquito Para ir bien Me falta un poquito Vamos a proceder A subir este Necesito que La maximización Le entre Al recurso No me ha entrado El recurso A reiniciar No me ha entrado El recurso A reiniciar Nada mal No me ha entrado El recurso A reiniciar Me ha entrado El recurso Con lo cual Tenemos 48 Recursos Estamos en 216 216 Sigue siendo Un poquito Pero cuando Tire la última Va a mejorar Un poco más Ahora Para que esto Realmente Se potencie Un poquito más Necesitaré después Meterle Necesito llegar A 270 y pico Para que esto Sea redondo Necesito mejorarme Este glifo Este El glifo de ¿Cómo te llamas? Coleccionista de fieras Coleccionista de fieras Va a hacer que estos Me den un montón Más de recurso Como creo que no me he dejado Ninguno más por el camino Ese es el punto ¿Qué tal estar espiritual Y estar en game Es el más fuerte Con mucha diferencia Ahora mismo Me tiraron mi primer Mítico Votos quebrantados GG Saludos Oli Para continuar Con la cuesta principal La expansión me pide Completar una misión secundaria Doctrinas de la depravación ¿Sabes dónde está esa misión? No tengo ni la más Mínima idea Con algún habilidad específico Hay Tres builds que destacan Una es Salva de cálamos Otra es Eh Otra es La de toque de la muerte Y la tercera es La de evadir Vale Tenemos este yelmo Que nos da estadísticas Velocidad de movimiento Reducción de daño Y Pesteza Este está bien Es de 18 Es mejorable Pero está bien Luego Lo siguiente que voy a buscar Es un tibaul Necesito un tibaul bueno Tengo un tibaul bueno Creo que sí que tengo un tibaul bueno Tengo este Que me da reducción de daño Mientras estoy imparable Lo voy a hacer imparable El 100% del tiempo Además voy a ganar Un 15% más de daño Y 50% de recurso primario Como voy a ser Permanentemente imparable Creo Que Porque Me voy a poner El gorila Me voy a poner el gorila Secundario Que dice que Mientras tenga Cargas de resolución Soy imparable Creo que Con esto ya tiramos ¿Verdad que sí? Vamos a verlo En tormento 2 Pueden salir demorados Y en tormento 1 También ¿Cuánto recurso tengo? 2,24 2,24 Tengo 4 cargas de Resolve Con lo cual Debería ser imparable Pero 2,24 Bueno Si no me hacéis en paz Para poder irme a la mierda Vale Mi ataque sigue teniendo Todos los tags Que es justo lo que quería Vámonos Ahora El tibaul Idílicamente Tendría que tener Porque el tibaul Una de las cosas que hace Es darme el recurso máximo Me da 8 Necesitaría un tibaul bueno El caso es que Me pidieron un tibaul bueno Y yo fui tan gilipollas Que lo regalé Necesitaría un tibaul Mejor que este Necesitaría uno Con el recurso ascendido Que no creo que lo tenga Creo que lo regalé ayer Para poder llegar a los 78 Necesito un tibaul Mejor que el que llevo Este me da Reducción de daño Y el otro Creo que lo regalé O sea que el tibaul Lo voy a tener que refarmear Si El tibaul me toca refarmearlo Bueno Pues eso En eso tengo margen de mejora Necesito un tibaul mejor Necesito un tibaul Con el recurso maxeado ¿Cuánto me da este? Me da 15 de recurso De 16 Este es un poquito mejor Solo tiene 12 de daño Pero el recurso me da un poquito mejor Bueno Temporalmente Está bien Ya veremos que Con el después Con lo cual estoy en 231 de recurso Hay que llegar a 278 Vamos a mejorar el tibaul No puedo Necesito materiales Esta es otra Tendré que farmear materiales Porque como podéis ver Me faltan Me tendré que hacer Sigilos ¿Vale? Para aumentar el recurso máximo Un poquito Y que le entre a él Lo siguiente El peto Como no voy a poder llevar El peto que quiero Que es el tirael No tengo los recursos Me voy a poner un peto normal Y corriente Con el rasgo Protector Tengo por aquí un peto Sí Me voy a poner este mismo Y con este voy tirando El guante Me voy a poner un guante Que tenga Rangos de kill volley Ataque Velocidad de ataque Tamaño del vortex Y daño de overpower Es decir Básicamente Este Pero en vez de básica Le necesito sacar Overpower Arrollar Daño vulnerable No, necesito arrollar Vulnerable No Necesito arrollar Y me ha vuelto a ser vulnerable Con lo cual Este guante No me sirve Me va a tocar Refarmear el guante Ese daño No me sirve Absolutamente nada Este está bien Es peor que el que llevo Pero está bien Vamos a ver Si a este le puedo sacar No sé si lo puedo templar Sí Arrollamiento Ahí lo tienes Vale Pues temporalmente Llevo este guante Es mejorable Pero llevo este guante Velocidad de ataque Reducción de costes Calamos Arrollar Y tamaño de vértice Perfecto Vamos a pillarnos Una bota A la bota Le quiero sacar Velocidad de movimiento Armadura vida Generación de barrera Y velocidad de movimiento Este tiene destreza En lugar de tener Es el mejor Que tengo Y el rasgo De ferocidad Este es el que tiene que ser Este no Este lo tenemos que cambiar A este el rasgo Que le vamos a poner Ahora Y es uno De los cambios De la build Es el rasgo De Que ganas Daño crítico En base A tu probabilidad De bloqueo Y luego este El de ferocidad Me da 3 cargas Mejor que este Vamos a probarnos A ver que pasa Y después de eso Este que pelequito Me va a dar un montón De daño Después de eso Mi siguiente anillo Tendría que ser De destreza Vida Velocidad de ataque Destreza No tengo ninguno No tengo ningún anillo Destreza Vida Vigor Este me sirve Vale A este le ponemos ahora Velocidad de ataque Llegas a 235 Vigor Todavía no Pero tengo el glifo Que me sube el vigor Sin levear Y además de eso El pantalón No tiene ascendido El recurso Y luego los tengo Todos a No llegan Ni siquiera A más 4 Pero tengo que intentarlo ¿En Tormento 2 Pueden salir morados? Sí Recién subí al 60 ¿Qué me recomiendas Hacer en inicio? Tengo ya un par De mercenarios Quiero llegar a T1 Lo más rápido posible Gracias Farmear únicos Los únicos te hacen volar Pero muy fuerte Haciendo party si quieres Barsan, Grigore Y con eso vuelas Luego intenta Retener conocimiento Del bueno Como debe de ser ¿Cómo ha sacado los morados? Estoy en Tormento 4 Y no me ha caído ninguno Pues cayó uno Haciendo fosos del artífice Otro haciendo Hordas infernales Y todos los demás De Turiel Landariel Grigore Barsan Ahí lo hicimos un montón Vale Tenemos que editar este Hemos dicho que queremos Destreza vida Velocidad de ataque Vamos a cambiar esto Por velocidad de ataque ¿La ciudad de la oscura ¿La has hecho? No No la tengo ni desbloqueada Ahí está La acabo de Por si quieres hacerla ¿La acabas de? La acabo de desbloquear yo ¿Y qué te parece? Pues estoy confundido Por eso Digo A ver si tú ya sabes hacerla Sí, yo sé hacerla Ahora si quieres La desbloqueo Y la hacemos juntos Dame unos minutos Bien Bien A este le tenemos que templar Generación de recurso Y daño a ver power Ahí está Generación de recursos Y daño a ver power He fallado los dos Vamos a intentarlo Un poquito más Daño por vulnerabilidad Fallado Generación de recursos Llevo cuatro templados Fallados Daño a arrollamiento Lo tenemos Y este sigue fallando Y generación de recursos Lo tenemos Vale Este anillo lo tenemos El rasgo que hay que ponerle al anillo Es el rasgo de Orzo lunar Vale Ahí está El orto lunar Que por cierto Tengo muy poquitos rasgos Bien Y aquí es donde viene El extra del hábil El amuleto es Este Esta mierda Es lo que cambia un poquito El hábil Me explico Aparte del daño a arrollamiento El nivel de las De esto Esto lo que hace Es que después de gastar recurso Va a arrollar Siempre Todos mis golpes Van a arrollar Mi arma hace que todos mis golpes Sean críticos Y esto va a hacer que todos mis golpes Arrollen Con lo que todos mis multiplicadores De daño De arrollar y demás Se van a estar aplicando Al 100% del tiempo Y tengo un montón de multiplicadores De daño de ambos Aquí tengo un 751% De arrollamiento Y un 454% de crítico El punto es que Para que esto funcione Tengo que gastar en cada golpe 235 recursos Si no se me va a activar Una de cada dos veces Y ahí es donde tengo que Mejorarme el arma Para que en vez de darme Como me está dando ahora 48 me dé más Y el pantalón Para que en vez de darme Como me está dando ahora 18 me dé más Si mejor esos dos Y mejoro el glifo Que me da Recurso Que es este de aquí Que aumenta el recurso Que me dan estos dos Debería subir bastante ¿Vale? Entonces ¿Qué más? Creo que ya no hay más Nodos por ahí De recurso Que me haya dejado Sin pillar Creo que literal No me queda Ningún otro Nodo de recurso Por pillar Así que Todo mi Daño En ese sentido Lo importante Depende 100% De eso Aquí tenemos Daño Destreza Armadura Barrera Barrera Crítico Barrera Daño Golpe Crítico Probabilidad Golpe Suerte Velocidad Ataque Resistencia A los elementos Daño Con inteligencia Y demás Creo que no tengo Más fuentes De recurso Así que Nos va a tocar Correr Bien Vamos a añadir Los huecos A la build Ahora que le hemos Añadido Los huecos A la build Vamos a añadirle Las palabras Rúnicas Hemos dicho Que es Tam Kri Tam Kri Con lo que Vamos a estar tirando El vórtice En forma automática Y vamos a meter Estas dos Bien A nivel De resistencias Estaré Bastante jodido Con lo cual Ahora tenemos Que parchear Esto urgentemente Vamos a necesitar Meterle esmeraldas Al resto del equipo Que las tengo Por aquí Tengo por aquí Una El resto De esmeraldas Creo que no me llega Vamos a subir La dificultad Voy a ir De momento Bastante falto De casi todo Porque no me he puesto Casi ningún punto De De paragon Así que hoy me va a tocar Rusiar paragon Y esas cosas ¿Qué tal En mis resistencias Bastante mal? Necesito subirme Sombra Frío Y veneno ¿Por qué tienes tantos monitores? Por mi trabajo Me hacen falta Para el trabajo Para más placer Sombra Frío Me puedo poner una genérica O me puedo poner Veneno Vale Quitamos Este Quitamos este Y me pongo Veneno Con lo que tengo Cuatro resistencias Capiadas Y una Que no Bien Ahora Con todas las gemas Que me sobran Puedo hacer Conversión de gemas ¿Se podría saber A qué te dedicas? No podéis No podéis Porque vosotros Solo conocéis a Nicro Y Nicro hace vídeos Y esas cosas Pero el que está detrás Hace más cosas Vale Necesitaría esmeraldas Vamos a pedirle Por ejemplo Mil Con lo que puedo hacerme Dos esmeraldas Tochas ¿Cómo vamos hoy? Muy bien Creo que me voy a pegar Un espaldazo Pero Voy a intentar Hacerme la build bien Vale Con esto Hacemos esto de aquí Con lo que tengo Tres gemas tochas Y la cuarta Para hacérmela Me falta ¿Cuánto? Tengo 500 Con lo cual Me falta todo Rompemos esto La armadura No la llego En las resistencias No las llego Y el poder de ataque Es una mierda Bueno Ahora veremos Que tal tira Y el recurso No lo llego Estoy falto De todo En todas partes Vaya desastre Bien Pues vamos a probarla Vamos a ver Qué pasa Vamos a quitarnos Nada Vamos a probarla ¿Cómo crean las runas? Te vas al joyero Y el joyero Te va a decir Que cada tres runas Te dan 85% De chance De darte Una de su misma calidad Y un poquito De chance De no hacerlo De darte otra cosa Uh Podemos utilizar este Que te da recurso máximo 258 Y cuando tiro una ulti A lo mejor Ya lo alcanzo Vamos a tirarnos Además Uno de estos A ver qué pasa Vamos a abrir Una Algo bajito Vamos a probar Un tormento 2 Me sale la opción En gris ¿Hay que hacer una misión O qué? Es posible Tienes que Vérselo a Hatred En lo que sería La zona de curaes Tienes que completarlo Y con Ormus Y en teoría Nada más ¿Cómo? Tienes que estar En tormento 1 Para hacerlo De las gemas Ah Quería que David Hablaba de la ciudad De las gemas No, no Está hablando de las gemas Vale Vámonos Me he puesto mal Las habilidades No No deberías tener Ninguna pega Debería funcionarte Vamos a ver Lo que quiero hacer es Entro con la ulti Quiero tener Estas dos Que se tiran Automáticamente Quiero tener esta Que también prácticamente Se tire sola Luego Esta es la que se va a tirar sola Y esta es extra de daño Y la guía de hacer daño Pero que vuelva a no tener generadora Esto no me gusta Esto no me gusta Si voy a seguir con esta Abil un ratito Lo vamos a cambiar de posición Vamos a hacer que sea Esta me parece bien Vamos a decirle Opciones Controles No me usa Es la misma habilidad Para todo La habilidad de Moverse e interactuar Va a ser el click principal Y entonces me vamos a poner Uno Dos Me parece bien Tres Esta va a ser el cuatro Esta va a ser El tres Con lo cual Esto de aquí va a ser el cuatro Que es esta Esto de aquí va a ser el tres Que va a ser esta Y aquí tengo uno, dos y tres Y ya estaría Tanqueo, daño Y extra daño Vamos a ver si funciona No se si va a funcionar Escape, opciones Controles Mover hacia arriba Mover hacia abajo No, desplazarse ¿Dónde está? Aquí mover Listo Funcionará No lo sé Usa el incienso Para una prueba No me hace falta Lo que quiero saber Es si la habil mata Si funciona Lo que va a pasar Va a ser que todos mis ataques Van a arrollar Y van a meter una cantidad Ridículamente alta de daño Y si eso pasa En cuanto suba un poquito Los glifos El daño que va a tener La habil va a ser absurda Para que vaya bien Bien, bien, bien Necesito ponerme 275 de recurso A partir de ahí Tengo que subirle Un poquito todo Tengo que farmear gemas Que parece que me va a dar Falta hacer contratos Ponemos esto Y ya está Y a ver que tal Esto es el equivalente Que atorben todos Como habéis visto Las plumas ya no vuelven No lo necesitan Y las hostias Deberían de ser Un poquito más altas Que antes Un poquito A nivel de tanqueo La build Para ir bien, bien, bien Necesita un tirail ¿Qué decís, gente? ¿Los números os convencen? Sí, ¿no? Puedes compensar un poco El vigor con el exil De 25, correcto Pero incluso con el exil Estoy en 2,58 Vale, tormento 2 Parece que solo hace Con la pinga De hecho, sí Hay un incienso Que te da también recurso ¿Verdad? Podemos hacerlo El incienso también Blanco chungo Muchas gracias Presa Prime Muchas gracias Guapo hermoso Que Dios te lo pague Con muchos intentos Y pocos hijos Pero muchos, muchos intentos En plan, intentos Hasta que se te queque la pinga Madre mía Igual Lo estoy mirando yo mal Pero me da la sensación De que tiene daño ¿No? Acaba de haber un tick De 12 millones Si no Parece que la build mete ¿Dónde se pueden farmear las runas? Que no sea matar bosses A mí me han caído En la infracidad Con el Con el ¿Cómo se llama? Con lo de Con el sacrificio este Con la ofrenda De De que me de runas Hostias Me ha caído en la infracidad Con esto Con el sacrificio De que me de runas Que tengo por aquí Este Me ha caído también Con esto El de las runas Que ahora mismo ya no me queda Que te lo fabricas Te lo farmeas en Ahanto Y la verdad que muy bien Le saco unas cuantas Vale Queremos la de recurso La que potencia los nodos mágicos Es la que tengo de hecho A nivel 1 Esta Bien Vamos a ver si hay un incienso Que me de recurso Si hay un incienso Que me de recurso Vais a ver la build En el 100% De su esplendor Vamos a quitar El favorito de ahí Lo vamos a poner aquí Igual Lo estoy mirando yo mal Pretendía ser Un upgrade de la build Pero igual me pasa un poco Necesitaré farmear Un poco de obducita Y tal A ver ¿Tienes algún incienso Que me de recurso? Armadura Fuerza Inteligencia Voluntad Destreza Resistencia A todos los elementos Probabilidad de esquivar Estadísticas Espinas Estadísticas Resistencia Resistencias Y vida No hay ningún incienso Que me de recurso Con lo cual No me sirve ninguno Para nada Voy a tomar uno de estos ¿No? 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 Y vamos a probarlo Vamos a subir a Tormento 3 A ver que pasa El pastebin de la build Ya lo tengo Y le he hecho un cambio Al pastebin De la versión anterior Que he estado usando Básicamente le he metido El pantalón del alba Me parece demasiado bueno La build que estoy haciendo Es el upgrade de cálamos A una versión Que como estáis comprobando Mete a rollear En el 100% de los golpes Esto sería Tormento 3 ¿Qué recurso tengo? 259 Recordad que el objetivo Es alcanzar Los 275 De recurso Para que el 100% De mis golpes Arrollen El 100% De las veces Esto es Tormento 3 Es una 50 Vamos a seguir Por cierto gente He conseguido Que me contesten Blizzard Al correo De puta madre Y si Me lo han aprobado Tengo 8 claves Para mañana Mañana vamos a Sortear 8 claves En el canal De Geek Vamos a Sortear 3 opciones 3 V0 Hatred De la versión Tocha Y vamos a Sortear 5 pasas De batalla Así que YGG Además mañana Si todo sale bien Que creo que Todo va a salir bien Me van a Poner en el launcher Lo cual mola Y vamos a estar Streameando 14 horitas Mañana voy a empezar A las 11 de la mañana Ahora española Y el objetivo Es seguramente Hacer un poquito De todo A lo mejor Hasta cambiamos de build O marcheamos Esta O nos dedicamos Un ratito A farmar cosas Con vosotros Bien, ¿no? La build Para ser Tormento 3 No me está bajando mucho la vida A pesar de que me falta el tirael Que tengo que tener las resistencias en la mierda Noto de vez en cuando que me pegan unas opciones Pero claro, es que Tengo la armadura bastante baja La tengo en 500 y pico Porque no tengo casi Paragon He querido con el Paragon rusear El llevar todos los glifos y tal Y no lo tengo ni leveado ni nada Pues esto es una 50 Pues esto es una 50, gente Vale, vamos a ver Primer nodo, ¿qué es este? ¿Está activo? Sí Segundo nodo, ¿qué es este? ¿Está activo? No Necesito destreza Este es daño 40% de daño Les daría este punto de destreza ¿Y de dónde más sale la destreza? Porque cuánta destreza tienes Es 25 Me faltan 3 de destreza Me faltaría este Ah, y estos 10 Con lo cual realmente Lo último que me falta es este Necesito un puntito Paragon más Para esto Vamos a ello Hay gente diciendo que le den chispa en T4 por matar a Lilith Otros que no dan nada Además la del diario de temporada se sabe si dan otra chispa Sí, por Lilith Lo que pasa que ahora mismo está bugueado Lo ha dicho Adam Fletcher en Twitter Que está bugueado Y que hasta que no lo parcheen No te dan chispa por matar a Lilith Me dice que cuente un Cuéntame Un certificado ahí Que cero Es que se está No entiendo a qué te refieres Dante Si me estás diciendo que hay algún tipo de error De bug De lo que sea Blizzard ha puesto en los foros Como repararlo prácticamente todo ¿Qué tal ves el espiritualista? Muy fuerte Más que el resto ¿Tiende a este 100 niveles de Paragon? ¿Será muy chongo? Sí Pero Quizá con una semanita o dos de paciencia Lo deberíamos de poder sacar Vamos a probar Tormento 4 A ver qué pasa Voy a ir muy mal de resistencias Y armadura y de todo eso Ya lo sé Vamos a ver qué pasa Tengo que vaciarme Y dice en T4 Yo la he matado en Tormento 2 Y Tormento... Sí, en Tormento 2 Y no he conseguido que me dé... Pero escúchame Tormento es Tormento No debería de haber diferencia Todo lo demás creo que lo voy a romper ¿Necesitas algo de acero? ¿Cómo lo ves para Hardcore? Bien si vas a Gorila Todas las demás le cuesta un poquito Toma, en toda la boca Escúchame, Dante Escríbemelo bien porque no entiendo una puta mierda Tengo un problema Me dice que cuéntame un certificada ahí Que o es lo que está actualizado Compañero, no entiendo Qué me estás queriendo decir Repítemelo bien Y te contesto lo que sea que sepa Vale, esto es Tormento 4 Aquí tengo 300 de armadura Y la resistencia En casi cero Puede ser que me falte daño Puede ser que me falte supervivencia Puede ser que las dos cosas Aquí es posible que hasta que no tenga el peto de tirar Él sea una tontería a meterme Aunque tenga que tomármelo de otra manera Vale, el veneno me pone hasta arriba Pero es normal Escucha, pues se está matando La build para estar en T4 Tan jodido de resistencias como estoy Está matando Tengo que moverme mucho Tirar de potis para aguantar los venenos Pero la build mata Tengo que moverme mucho ¿Cuánto recurso tengo? Tengo 226 de recurso ¿Cuánta vida tienes? 3.400 Y no es una cuestión de la vida Es que tengo 300 de armadura Y tengo las resistencias en 3 Literalmente en 3 Entonces mi problema ahora mismo Es que no tengo las capas defensivas para estar aquí Las capas defensivas esta build Y se las relega casi por completo Al Tirael y al Paragon Y no tengo ni el Tirael ni el Paragon No los tengo Entonces puedo tirar de manos un poquito Del control de masas De moverme mucho Y del hecho de que los Puedo matar muy deprisa Pero Pero eso tiene un límite Aún así me la estoy haciendo Supongo que el boss final Me lo va a explicar Pero hasta que lleguemos al boss final La build mata Me la estoy haciendo en tiempo ¿Qué build llevas ahora, Nicro? Salva de calamos Arrollar Necesitaría hacerme unos cuantos sigilos Para sacarme Materiales Para poder Ungradear un poquito la build Aunque sea el 4 Aunque sea el 4 Y a ser posible el 4 Bien Vale Ahora Ahora te entendí un poquito Gracias Dante Puedo aclarármelo Vale Esto ya es otra historia Mate que lo flipas Cuando la tenga un poquito Terminada Os haré guía Tengo guardado Como ahorita en paño El quepeleque que me diste anoche Aunque hasta leo el 60 No lo puedo usar Me lo estoy tomando con mucha calma Hasta si Disfrútalo Yo hoy me cambio El quepeleque también Me tendría que cambiar también El yelmo seguramente Ah pero si soy imparable El fear no me hace nada Soy inmune al fear Gente Lo cual es la hostia Pues soy imparable Mientras tenga carga Soy imparable Tengo 12 cargas permanente Voy a llegar al boss Por verlo Pero en realidad Mis capas defensivas No están para estar aquí Butú Pero lo que mete Es una barbaridad Estoy en tormento 4 Yo mato Y ellos matan Yo creo que está bastante equilibrado De momento parece que ganan ellos Tengo ganas de ver Que tal con el boss No estoy viendo un crítico muy alto Pero porque literalmente No lo estoy viendo No porque no estoy pasando Pues estoy convencido De que pasar está pasando De que tienen que estar saltando Los critiquines de puta madre Pues me habría venido también Que fuera un Un Eh inmortalidad Tú que saco al boss Eh Que saco al boss Y me quedo tan ancho Mira que amigo Soy imparable Si es que me da todo igual El control de más o menos me da igual Me da tiempo a matarlo 48 segundos No baja No baja Tengo cero capas defensivas ahora mismo Pero el también Mira tengo que jugar Tengo que hacer un all-in Oh Oh Le ha completado Gente No sé ni cómo Pero le ha completado Bien Bien Jajajaja Ala me voy ¿Cuál es la mejor manera De sacar provecho a los ópalos De manera Eh De materiales De huervoses Eh Mareas de sangre Mareas de sangre Para mí es El mejor sitio Pues no paran de caerte Esta te ha remitido 900 millones de una hostia Con el veneno Es absurdo Para cerrar las build Había cambiado Eh Eh Nausicaa ¿Qué build quieres? Esta build De yo camino Y a veces morimos todos ¿En qué punto de la historia De la expansión Te empiezan las runas? Eh Cuando llegues a la ciudad De Eh Aquí Al zoco de curas Es donde Hablas con Ormus Y te la regala Después de hacer Una misión chorras Igual es cuando desbloquea La infratuidad Pero por esa zona Lo he flipado Eh No he esperado Poder completar esto Vale Vamos a ver Tengo que hacerme Un par de sigilos Pero yo creo que puedo ir En T3 Más o menos cómodo Vamos a sacar Un par de materiales De sigilos Ponemos por aquí Un puntito de destreza Que creo que es este Creo que ya tenemos Este activo Y estos ya me están dando 8 de recurso Cada uno Estamos en 237 de recurso Vamos a probar A ver que tal Se tira esto Unas ruinas sumergidas ¿En qué nivel Estás al P De mundo? Tormento 1 ¿Te quieres venir A T3? Creo que no lo tengo Desbloqueado ¿Quieres que te lo desbloquee? No, cura Vale Ya voy a hacer Unos sigilos ¿Te quieres venir A hacer sigilos? Estás invitado Aquí es donde se farmea Bien la Obducita Gente Que como podéis ver Bueno y algunas ruinitas También cae Un poquito de Obducita La build no tendrá capas defensivas Esta es una build totalmente Es una lo que está muerto no te puede matar 100% es una build de lo que está muerto no te puede matar tú como metes y en qué pedazo de área lo haces escúchame Nausicaa dime alguna en concreto que quieras te paso las que tú necesites después dime alguna en concreto que los enlaces que tengo son directamente los de las build por eso digo vale, ahora lo suyo sería quitarme a su a regir y ponerme al clio vamos a hacer ronda larga de los bosses por si alguien se quiere venir en T3 si os importa yo no ponga materiales porque lo gasté todo ayer yo me voy con vosotros si sí que tengo que poner materiales no podéis porque me lo gasté todos ayer necesito sacarme un pantalón mejor que el que llevo vente pues entonces no sé si me tienes agregado pásame tu battle tag o dime algo y voy ya estás viendo que voy fuerte si es en T3 creo que puedo sumar a la parte me hablas in game o me pasas tu battle tag que saco una build de leveo para hechicera las de la liga pasada las de bola de fuego y tal están muy bien te lo miro un momento si quieres tú como me metes esto dame obturcita que es básicamente para lo que se hacen ahora los sigilos para sacar un poco tu cita las de la liga pasada no parece que quede nadie interesante pues entonces yo de aquí me voy me dejaréis back bien vale te paso el hábil hola pingüinico vamos a ver donde te tengo mira con estas con la que yo le ve al mago la season pasada que estuvo muy bien que es muro de fuego y cadena de rayos también está muy bien que con creo que un único ya tira no me deja solicitarte una grupo me invitas como más de año y defensa defensa la mierda no tengo ni armadura ni resistencias de daño no hay servido que se me acerque para tu cita y para los glifos sigilos para los glifos si para que te quequen pero yo los tengo el riesgo de duelista para botas del espíritu donde lo pillaste no consigo de ninguna manera lo conseguí tirándole a a botas en óvulos lo saqué tirándole a botas en óvulos vale vamos a tirarnos que eres un atún la habilidad piel blindada tienes autocasteo no la habilidad piel blindada me la está dando ah si si la tengo en autocasteo que se me lance todo el rato me está reponiendo las cargas todo el rato de hecho he dicho que me iba a cambiar el seguidor como voy a entrar en party vamos a ponernos a subo de seguidor y ahora cuando suba subo lo cambio por el niño ahí subo como vas va bien va muy bien mil y pico monedas vamos guay y nos lo vamos a poner a subo de recorrer bien estamos en T3 vamos a proceder a hacer cualquier contrato los contratos son la hostia ahora mismo acaban de meter actualización salgo y lo parcheo vamos a parchearlo a mi no me sale actualización o sea que igual yo ya la tenía metida que no puede ser que yo la haya metido antes de entrar ¿sabes si hace falta agarrar todos los nuevos altares de Lili de la nueva zona? no sé si renombre si ya tengo todo el renombre falta no hace es un coleccionable la cosa es que creo que no van nada vamos a golem me valen te las paso aún las fuerzas ¿qué coño? aún las fuerzas de las warcraft legend bajo tu estandarte cosméticos fabricados por los artesanos de acero y una deslumbrante montura ya están disponibles en la tienda estos son algunos de los artículos incluidos en la colección agonía de... no me digas agonía de escarcha dime frosmo no me digas agonía de escarchar por favor obliga a los espíritus de la necrópolis a cumplir tu voluntad lánzate sobre tu presa con animosidad lo ha llamado agonía de escarcha que de droga vale vamos a pasarte los pastes bien que me estás pidiendo me has dicho que quieres esto es Bama y Golems Golems la tienes las dos de Golems las tienes aquí tal cual entras en este enlace en la sección de Path of Exide las tienes y la de Bama te las paso esta es la Bama Starter y esta es la Bama Media vale pues pareja vosotros mandáis anda vamos hola 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 moleno vale entiendo que estáis yendo de primeras a por Gregorio que rota está está vil por cierto que buenos números tiene porque aún no has descubierto todo el mapa en la parte nueva porque me deja la historia a medias debería terminarla me pasé la armadura estoy en T4 con 1800 si estás con el estabil no te has pasado el amuleto bueno con la versión anterior de estabil el amuleto hace que hagas más daño en base a la cantidad de armadura que tienes ¿dónde estáis yendo? ahora estoy perdido ah sí estáis en Gregorio ¿dónde están los caminarrinos? pues van apareciendo cada 15 minutos aparece uno en los mapas verás una hojita verde ahí es donde van apareciendo ¿qué build recomiendas como la más completa de la nueva clase que puedas hacer todo el contenido? si llevas el equipo necesario la que llevo yo ahora mismo es la más fuerte multitardiet y luego está la más fuerte single target esta cosa que es básicamente salva de calamos multi arrollar esta cosa es un puto monstruo ya estoy perdón por el retraso ah no el mío que lo llevo de base el retraso en general vamos a tirarnos el de recurso máximo hostias esta gente va fuerte lo bueno es que vamos a reponer la runa que me falta escúchame si veis tan fuertes yo puedo abriros T4 aunque supongo que vosotros también supongo que vais fuertes para T3 pero no para T4 pues sería la hostia que me enseñara el Tirael sería muy guay que me enseñara el Tirael o las Lilith que por cierto aquí es donde sale el anillo de la B mira aquí es donde sale el anillito uh ¿lo habrán arreglado? no, no lo habrán arreglado killer más tanque en general el bárbaro de espinas medio millón de daño y prácticamente inmortal no, no lo habrán no, no lo habrán no, no lo habrán lo habrán no Oh, me morí No sé cuál de ellos es eso que lleva Uno de ellos va bastante fuerte Me está haciendo ya el mete de salto Luego me guardo alguno para regalaros Necesito urgentemente que Blizzard Banea los spammers de las putas ventas de mierda Hay un montón de gente Dupeando runas y haciendo guarrebías Y metiendo un montón de spam en los chats En el farmeo runica es que sale Más rico Vended, go Muchas gracias por invitar un ratito Vamos a dejar por aquí los dos ancestrales Luego los revisaré Esto te los voy a dejar por aquí Esto me hace gracia tenerlos Lo demás me da un poco igual lo que lleve Me podría guardar a lo mejor el anillo de Este Por vosotros Por si luego me da por regalároslo alguno Y ya está, no tengo ninguno más A lo mejor el yelmo De la de salto Tanque y druida pulverizar El druida más tanque es el de gritos Hay un druida de gritos Que literalmente se basa en gritar Es un puto monstruo Es una maravilla de bicho El druida de gritos Hace que cada vez que grites Creo que es con el Con el arma de dos manos Cada vez que grites Emites como una especie de onda de fuego Y hace mucho daño Y es muy tanque Hay demasiado lag en general No siento que tenga demasiado lag Pero si hay que momentos o zonas En las que noto que hay presión Por la cantidad de gente Que hay ahora mismo jugando También es normal Hay mucha gente jugando O sea, la expansión Ha sido un éxito total y rotundo Papá, mi mamá, yo en primos, hermanos Yo también mal Es normal, es normal, es normal Mira, ya subí otro nivel Subo Coge un montón de espíritu del cabrón Y runicas Que caen un montón ¿Qué tal está la raid de grupo? Muy divertida Ahora dentro de un ratito La jugaremos con alfi La desbloquearé Y la jugaremos Además no le iré nada de mecánicas Entiendo que él no las habrá mirado No Pues no le iré nada de mecánicas Estoy aprovechando mientras tanto Para descubrir las estatuas de la cara Haces bien Mira, acaba de caer un Un mítico en party Acaba de caer un juramento roto Mira, a mí también me ha caído un Un mítico Acaba de caer un amulético Podría haber sido un tirael Podría haber sido un tirael Pero bueno Así no tengo que romper Ninguno de los que ya Tenía Porque tenía que romper Uno de los que no tenía repetidos Ahora ya no me hace falta Mira Está bien Han caído Dos mitiquines En este ratito Se me hace raro decir Whipe En una mazmorra En Diablo 4 No lo digas Habría que vaciar Sí, habría que vaciar Supongo que estáis igual de llenos Que yo, ¿no? Eh, Deckard Muchísimas gracias por ese Prime Muchos dicen juego muerto Yo no sé con qué gente te juntas A mí no me lo ha dicho nadie A mí nadie me ha dicho eso Tus compañías no son buenas ¿Qué juego está muerto? ¿Este? Muertísimo Muertísimo Un juego que hace 100 millones En un año está muerto Vale Porque No sé si lo habéis visto Lo han estado publicando Alfi lo pasó el otro día Han ganado mil millones En su primer año Lo que significa Tres millones al día Tres millones al día Ha generado Eh, Diablo inmortal Había su inéxito Porque estaba generando Un millón al día Este ha ganado Tres millones al día ¿Qué me recomiendas para empezar Diablo 4? ¿Es parecido al Diablo 3? Tiene un aire a Diablo 3 Sobre todo Ahora hay muchas cosas Que le han hecho muy parecidas La subida de glifos es igual Hay cositas que le han hecho iguales Eh, te recomiendo No mirarte guías Pasarte la historia Hacerte las secundarias Ir con calma Y... Y cogerte por ejemplo Un mago para empezar A no ser que tengas El espiritualista Con un mago vas de coña ¿Hay que farmear Como un niño Como un chino Para ser pro? Sí ¿Se parece al inmortal Con ese tipo de mecánicas? Eh... Tiene un aire en algunas cosas El Diablo inmortal También te digo Yo por ejemplo No farmeo como un chino Y no soy un pro No me lo pasan muy bien Es divertido Hago cositas Pero el rango pro No lo tengo No hay necesidad Tú eres el que te pones Tu propio límites Nosotros ahora por ejemplo Estamos farmeando bosses El diario de temporada Te regala como 50 invitaciones De bosses Y si te pones en party Pues son 200 50 de cada jugador Y con esto te sacas Todos los únicos que necesitas Todas las runas que necesitas Te van cayendo míticos De vez en cuando Me acaba de caer Una Ligera en diosa Y te vas equipando Me vendría bien mirarme A lo mejor Algún guante ancestral Que me mejore el que tengo El que tengo está bien Pero es normal Tiene margen de mejora Pues tendría que hacerle maximización Con lo que tendremos que farmear Un poquito de Obducita Que seguramente El mejor sitio para farmear Obducita Sea En En hordas infernales Tendría que farmearle Un poquito de nivel Paragon Aunque sea hasta nivel 190 o algo así 20 o 30 niveles Y un poco de nivel Aroglifos Para terminar de subir El recurso Que estoy en 260 Estoy muy cerca en realidad Tengo que llegar A los 175 Y el Paragon Me lo está O el recurso Me lo está subiendo esto 8 y 8 Y por aquí otros 8 Este por ejemplo Me está dando 11 recursos Extra Oh Cubra muchísimo Esta gente va fuerte No sé si irán a veneno Porque lo que están metiendo Van fuertes Los ópalos de runa Se desbloquean En alguna dificultad A nivel concreto Porque hasta ahora He hecho varios caminarrinos Y no me ha dado la opción Me da la sensación De que solo he dado la opción En caminarrinos De enajanto Uh, que rico Que lástima Pero que rico Qué lástima Que te haya salido El 26% Por lo demás Es un monstruo Uh A mí me ha salido Este mini monstruo Este me gusta mucho Dejarlo por aquí Está bien bueno Y luego este Lo tengo con lo de esquivar Me ha caído Me ha caído con las defensivas Subgradeadas Que también está Bastante bien La runa legendaria ¿Dónde se consiguen? Se pueden farmear Con esto de aquí Con el ópalo Irviente de tormento El último No recuerdo Como se llama El último Es el que te hace Que te caigan Runas Y tal Entonces te pones A hacer cosas De mundos normales Y corrientes Y te cae Yo personalmente Donde las estoy farmeando Es en bosses Los bosses Tienen top de runas Y tienen una chaza Muy bajita No sé si es un 3% O algo así De artes legendarias Te acaban cayendo Hola Juntzi ¿Cómo se cambia de dificultad Sin ir a Kiovasat? Tienes que ir a cualquiera De las ciudades Que tenga la misma estatua De Kiovasat Hay Kiovasat tiene la estatua Esta de aquí Tiene la estatua La de Cerrigar Tiene también la estatua Esta de aquí La de Toco de Curast Y creo que ya está Tienes que ir a una de ellas Sí o sí Y urbano Muchas veces por ser prime El juego Desde el último parche Tiene feels de Diablo 3 Feels gordos además Han hecho algunos cambios Que hacen que el juego Sea Bastante Diablo 3 ¿Quién es más fácil Que te caiga El tirael Que las 5 runas Que te faltan? Yo creo que es más fácil Que me caiga el tirael Que las 5 runas Sobre Eh Dime La mejor skin del mundo Es esta Yo he dicho Desde el principio Que esto era una reskin La gente me tomaba por loco Vamos que parecerse Del O3 No es malo Al contrario Yo creo que es bueno Es un malado Molaría que también se pareciera Lo suficiente a Diablo 2 Que hubieran aprovechado un poquito más El hecho de que acabamos de pasar Por Travincar Los fetiches Las selvas de Solladoras Que hubiéramos visto Más cositas de Diablo 2 Han querido ser tan nuevos Que hay cosas de Diablo 2 Hay mogollón de Hay mogollón de referencias Aquí en Jurás Del Diablo 2 Si pero ¿Cuántas veces has pasado Por la selva de Solladora O el bosque de arañas? ¿Cuántas veces Has peleado con 500 millones De fetiches? ¿Cuántas veces Hay cosas que dices tú Me falta A mí no Yo las gasté Yo pienso que hay cosas Que Tebero nos han enseñado Y no nos las ha enseñado Para que juguemos Otras temporadas Tú has hecho todo lo fuerte ¿Verdad? Eh, sí, claro Bueno Los de Nahanto No me faltan dos Los hice en su momento ¿Has hecho uno que tiene que ir Por oscuridad? Sí ¿Y qué? ¿Qué tienes que comentar de eso? Nada Me parece original Creo que está muy bien ¿Pero has visto dónde acaba? Eh, sí, claro Y he hecho la secundaria Me imagino que en algún momento Nos explicarán el porqué de eso No lo he hecho Hay una secundaria Que te Que te hace desbloquear la puerta Ah, pues yo pensé Que iba a ser una temporada Ahí dentro o algo, ¿sabes? No, no No te dejan entrar Solo desbloqueas la puerta Sí, sí Desbloqueas la puerta ¿Qué necesitas? Es que lo podemos decir, gente Que vas a parar la tumba A la Base de los necromantes Que la crea Ratma, ¿no? La cuna de los necros Y ahora tres más, sí ¿Merece la pena jugar en Play 5? No lo recomiendas Sí, sí, totalmente Está súper bien adaptado El gameplay con mando Es muy cómodo La gente lo está gozando Muy fuerte Y parece ser que está Lo suficientemente bien adaptado Y como tienes Cosplay Crossade Puedes jugar con gente Y siempre hay peña para jugar Merece totalmente ¿Qué vil está fuerte en Singletariet? ¿Qué vil está fuerte en Singletariet? Del espiritualista Voli Voli, arrollamiento Evade Toque la muerte Es la vil con más daño del juego Singletariet Aparte de hacer 30.000 millones por golpe Lo que pasa que requiere que vaya sumando cargas de veneno Voli está muy fuerte Mete golpes muy fuertes De igual 3-4.000 millones Que está muy bien Pero no son los 30.000 que genera la otra Necesito las malditas cenizas ¿Debe que dejen las cenizas para tan al fondo? ¿Qué tienes que decir de mi skin, gente? Mola, eh O mola mi skin A mí también me mola mi skin La verdad Tenemos que cambiar la skin del arma El bastón este está guapo Vamos a poner este Evade es la menos factible entonces para ese contenido Evade es muy buena Pero, por ejemplo, si quiero hacer contratos Evade sería la número uno sin ninguna duda Porque Evade... Mira, el Lord Seer tiene misión Tenemos que hacer un Lord Seer equipo Son 5 puntos de contrato Si lo hacemos antes de 6 minutos O sea, en algún momento Si queréis hacer los 5 puntitos de contrato Tenemos que hacernos un Lord Seer rápido Rápido Evade es un monstruo Para hacer cosas del tipo... Contratos Cuánta densidad de dichos hay aquí en Nahanto Por Dios La bestia de ayer es la que da el Yelmo El Ebe Huaca Así que caerá alguno, mira Caerá alguno para que os regale luego Me guardo ya los anillos Ahora caerá algún Ebe Huaca ¿Qué recomiendas para subirte el nivel Paragon Foso? El Artificio El nivel más alto que puedas hacer Menos de 3 minutos Si te hará más de 3 minutos Ya no lo estás haciendo bien Se bugueó Sí, se bugueó ¿Cómo le hacemos para que nos agregues? Pasad por aquí Y me pasáis el Battletag ¿Quién es el Bruto que lo baja de 100 a 0? Ellos tienen un montón de daño Vamos al Orzir Vamos al Orzir Que tiene misión Lo hacemos un momentito Como el Orzir no importa Así nos llevamos Vamos a aprovechar para vaciarnos Ellos tienen muchísimo daño Además, si lo habéis visto Tienen buen Paragon Buen Paragon Bills meta Vamos a dejar por aquí Ebe Huaca Estas las vamos a guardar Por aquí Y aquí vamos a guardar 26, 34 Este creo que es el guante Que se utiliza en En lo nuevo Y ya está la bota En la otra vida Y el de Lama Me lo pediste ayer un montón Estaba haciendo una cosa Que creo que está muy bien Que es que cada Poquito tiempo Meten una rotación de contratos Y hacen que los bosses de game Te regalen un contrato Eh, partidos veo fuerte De verdad ¿No os veis como para matarlos En T4? ¿No creéis que valga la pena? Pregunto, eh Eh, pásame tu battle tag Si quieres que te agregue Ah, vale Ya te he visto Acá Acá Ocorrón 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 Oli Ya lo tengo Hola, hola Madre mía Como lo bajamos Ahí está el contratito completo Solo un mítico, eh Necesitamos otro Mucha vida Pues en realidad tiene vida Lo que pasa es que vais fuertes Uy, que rico Uy, que rico Triple ascendido 155 es poquito Pero triple ascendido Eso entra bien, eh O sea que están pagando 300 kilos por cada runa Lilith Y si necesito 5 Son 1500 kilates Así que regalé 600 kilates 600 millones En runas Vaya Os va a denunciar Los Zir, eh Os va a denunciar Por brutos Segunda legendaria Que es lo que le están pegando En el inmedio normal Los va a denunciar Y como De hecho Escúchame, los Zir Si los denuncias Ya me declaran Que yo declaro a tu favor Que estos cabrón Se están pasando un huevo Que yo lo estoy viendo Están pasando un montón Va a venir el demonio Bailongo Y les va a echar la broca Gracias majos Necesito un Tirael Si me cae un Tirael Me corono Me cambio este 20% De reducción de daño De aquí Por el otro Con el extra De que aquí ya estoy ganando Un 24,8% De reducción de daño Porque siempre soy imparable Y este lo tengo que potenciar Necesito maximizar Con esto me voy a hacer Muy tanque Más el Tirael Voy a tener un 50% De reducción de daño Más el La resolución Vamos a hacernos Muy tanques Que por cierto Otra cosa que nos está cayendo Es esto Tributo de titanes Tendré que hacer alguno luego A ver cuantos materiales sueltan Una Kree Me parece muy buena la Kree Lo del vórtice del Pintualista De forma automática Me parece muy buena Acabo de subir al 60% Estoy un poco perdido En esta Season ¿Por dónde me aconsejas empezar? Pues depende ¿Qué es lo que quieres? Yo ahora mismo por ejemplo Nivel 60% Lo que haría sería Meterme un ratito A María de Sangre Para sacarme los glifos Y en cuanto tenga los glifos Un poquito de foso O el artífice Para levearlos un pelín En cuanto le veas un pelín Los glifos Lo vas a gozar Muy fuerte además Vale Que me da temeridades Bendiciones de gem Sortija del aliento Que creo que esta No la vamos a usar para nada Los petos son Los caparcelos de circo Que tampoco creo que lo usemos Para nada Este que tampoco Y el peto de espinas Que ya lo tengo También si te ves bien Y tienes la historia De Nahantuecha Puedes hacer infracción Y infracción Ganas un montón de únicos En cuanto pilles Unos cuantos únicos Vas a poder estar 24-7 Con la dificultad Que tú quieras Los únicos Son la entrada Al tormento Fácil Que son otras yen Si Son otras yen Cachis Este es mediocre Tirando a malillo El de piel blindada No sé en qué se usa Lanzar, evadir Consume una acumulación De resucción Para generar recursos Al no tener fallas Como farmeas En Diablo 4 ¿Quién dice Que no tengas fallas? Pregunto, eh ¿Tiene fallas Como Diablo 3? No Tiene fallas Como Diablo 4 Mira Estas puertecitas Que ves así Esto es una mazmorra Una mazmorra Es un mapa Que al final Tiene o un boss O un evento O alguna cosa Esto es básicamente Una falla Luego tienes la opción De abrirlos En modo sigilo Esas mismas En modo sigilo Que es cuando Lo abres con Estos ítems De aquí Que hacen que Esa misma mazmorra Se abra con más dificultad Y por tanto También con más recompensa Que eso serían Las fallas Entre comillas superiores Luego tienes Los fosos del artífice Que son Las fallas superiores Literalmente Es un mapa En el que no ganas nada Hasta que llegas al final Y si lo completas Te dejas subir Las gemas de este juego Con lo cual Tienes fallas superiores Y como farmeas En este juego Pues puedes farmear Haciendo sigilos Haciendo contratos Que serían estos susurros Que a cambio Tienen una caja de materiales Que por cierto Barçal tiene Contrato de equipo Puedes farmear Haciendo PvP Puedes farmear Haciendo PvE Puedes farmear Haciendo mareas de sangre Que son estas zonas rojas Que ves por el mapa Puedes farmear Haciendo esas fallas Puedes farmear Haciendo contratos Puedes hacer Hordas infernales Que es otra mecánica De en game Puedes hacer infracidad Puedes hacer Hay como 10-12 mecánicas Que puedes usar Para farmear Una de ellas Te da materiales Para gradear el equipo Para hacer que el equipo Tenga porcentajes más altos Otra de ellas Te mejora el nivel de las gemas Otra de ellas Te da mucho nivel parado Otra y así Cada una te da una cosa Entonces No es tan plano Como Diablo 3 Que solo tienes Fallas normales Y fallas superiores Aquí tienes 20 mecánicas diferentes Y tú eliges A cuál le dedicas tu tiempo Está muy bien Sí, sí Muchísimo más contenido Originalmente Era muy crítico Porque yo veía Una reskin De Diablo 3 Tenía contratos Fallas normales Y fallas superiores Pero es que ahora Tiene más cosas Primo Haring Tu equipo Mitiquín Es este Que bueno Pero metiquín A mí me parece muy completo De todas formas Se han casualizado Un poquito el juego Porque a pesar de meterle La dificultad de tormento Hay cosas que dices tú Está un poquito casual Pero también es verdad Que yo no soy objetivo Porque yo estoy jugándolo Desde el prisma De meterle las horas Que le meto al día Entonces no soy la persona Más objetiva del mundo El del de espinas De 130 Y este es de 200 Y este es el yen Con generación de recursos Y este yen Tiene Estadísticas Vale Pues luego Barça Barça sí que tiene una mecánica Que se hace inmortal El cabrón Os tengo que hacer un vídeo Lo voy a apuntar por aquí Porque a Barça Le quiero hacer un vídeo A la una Todos acostados A dormir Pues con la tontería Llevo dos míticos Qué de puta madre para mí Y runas Llevo tres legendarias Son poquitas Pero está bien Los míticos son repetidos Con lo cual los destruiré Y puedo O jugarme al azar A ver que me cae O intentar reunir Las Lilith Que todavía no me han caído Yo tengo sigo la carpeta Para ver las Biles ¿Qué ves que me hacía un sub en el chat Y me voy a mandar un enlace Y ahí lo tienes? El espiritualista está roto ¿Qué esperabais? ¿Habéis visto la cantidad de publicidad y de pasta que han gastado en este bicho? ¿Alguien esperaba que no estuviera roto? ¿Alguien tenía la más mínima esperanza de que no fuera la cosa más fuerte que pisa la Tierra? Ya me traen los nerfeos Pero no en la season de venta Evidentemente Vale, este está trabajando Este está trabajando Este no ¿Pasó algo parecido con el Nigromant? ¿Entendió lo tres? Lo pasó Sí señor Bien Bueno Y bien Estoy con la Bila anterior a tuya Sin abrumar ¿Recomiendas cambiar a esta? Sí pero Mira mi armadura es una puta mierda Y mi resistencia es una cagada Te recomiendo cambiar a esta cuando tengas el peto de Tirael Yo me he anticipado Yo me he adelantado Me he adelantado Y de hecho mi equipo no es bueno Tengo el arma bien Mi pantalón no está bien Tendría que llevar ascendido el de recurso Y el de reducción de daño O como mínimo el de recurso Mi yelmo no está bien Tendría que llevar el 30% Mi amuleto no está bien Es muy mejorable Tendría que llevar el nivel a las principales ascendido Y mi anillo está bien Pero no es la hostia Pero está bien Creo que os habéis colado en una No sé si ahora nos va a caber todo Aquí la habéis apurado un pelín Sí Por cierto Esto da un montón de materiales A ver Si quieres hacer el cambio Por hacer la prueba Si tienes los únicos que hacen falta El coste son No sé si llegar a los 2-3 millones de oro Que te los farmeas en un momento Haciendo una horda inferna Y no sé si vas a hacer No sé si vas a trabajar Me han generado una necesidad que no tenía ¿Cómo está el nigromante? Tiene alguna vida interesante El nigromante es el único junto con el espiritualista que está en tier ese Tiene la de ola de sangre Que está increíble ¿Quieres que te genere blizar más necesidades que no tenías? ¿No puedes pasar esa vil? ¿Es la que hiciste cambio? Sí, es la que hice cambio Si te la paso sin problema Esta es la vil con la versión de arrollar No sé si le tendré que hacer algún ajuste más Pero ahí la tienes Mira, las skins de Warcraft Legends Se ven espectaculares Y el Rilich Se ve muy bien Se ve muy bien Se ve muy bien Pero si no has jugado Warcraft No has jugado tú Se ven muy bien No, pero sí que he disfrutado del Warcraft 3, Warcraft 2 El otro que sacaron de De móvil El Rumble El Rumble El Rumble Waka Rumble Que ha salido con curación No quiero nada Vale, pues vamos a Barçal Voy a ver ¿Tienes la versión siméticos desde la que tradicionaste? Sí, la tengo. Te la paso. La versión de salvacalamos que utilice la tengo. Aquí la tienes. Te saldrá de primeras con el Tirael, pero hay un desplegable y ahí se la cambias. Contratito completo. Tú, lo están destruyendo. Pero destruido, ¿eh? Y este que nos da, el del enjambre, que no vale para esta build. El de tu vigor máximo aumenta y ganas ferocidad. Y el guante de cuando vas a sufrir daño, te lo repartimos. Vale, no tiene nada interesante. O sea, Barzan creo que no nos va a dar nada interesante. Más allá de runas únicas. Y el pobrecillo, como no le dejáis terminar la fase, no le dejáis entrar en inmortalidad. Lo está pasando mal el pobre. La cantidad de alitos de ángel y de alientos que da esta mierda. Los bosses dan una cantidad absurda de recursos. Por cierto, almas olvidadas están cayendo muy poquitas. Gemas también están cayendo bastantes. Me faltan unas poquitas esmeraldas. Llevamos 40.000 gemas en este ratito haciendo bosses. ¿Qué habilidades priorizas que estén subidas en el KPLK? Si vas a ir a la versión de arrollar de la build, necesitas que esté subido principalmente el recurso máximo y luego el... esto de aquí, el 3%. Si no vas a ir a la versión de arrollar, lo que te gustaría es la probabilidad de dar dos golpes para que hagas mucho más daño o la presteza para que tengas más recuperación de recursos. y ya está. Si tu anillo es bueno, la presteza. Si no lo es bueno, el recurso. O sea, si tu anillo es bueno, el doble el damage. Si sí es bueno, la presteza. Ya tú sabes. ¿Qué tal vamos de runas? No, que hay demás. ¿Puedes mostrar la skin del spirit por entrando para que se vea tu PJ? ¿Cómo la skin? Esta, la que llevo yo. Esto. Mi skin. ¿Quieres ver cómo llevo yo la skin? Es lo que me estás pidiendo. ¿A la de la tienda? Sí, claro. Me ha caído el heredero de la predicción ancestral con una estrella en categoría principal. ¿Se usa? ¿Es bueno? Sí. Un poquito, pero sí. ¿Me puede salir un mítico único en T2 matando solo bosses? ¿O tiene que ser en T4? Yo he farmeado mis míticos en T1 y T2. Ahora ha sido la primera vez que he entrado aquí. Volvamos a consultar las cartas. Interesante elección. Se ve bien, ¿eh? Esta es la que querías ver, ¿no? Se ve muy bien. Locktar Hogar, camarada. Locktar Hogar, camarada. Una gran conexión. Eh, esta no me llama. Esta no está mal. Quizá un poquito delgado. Arzas es más corpulento. El caballo se ve... Bien. Este se ve muy bien. Este se ve espectacular. Jaína... Bueno, no está mal. Y este no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba el druida... de Warcraft 3? El hermano de... El que pelea contra el Chimonde. ¿Cómo se llamaba? Malfurión. Qué majo el Malfurión. El Malfu. Malfu para la falera. Evil de lanza de rayos. Conservando el amuleto antiguo. Rompe Tormento 3. Me como he encontrado... Cómo hacer que rompa Tormento 4... Ahora. O sea que la build... Está fuerte. ¿Dónde puedo ver la build de plumas? Tengo la del Ebeo... La media y la cara. Las tres. En el... Aquí. O sea, la de Royar... Que es la que voy a utilizar ahora. Y las otras dos las tienes ahí. Mira cómo se vuelve a intercetear aquí, cabrón. Nos ponemos hasta arriba. Quiero mi tiquit. Es que este no dropea nada. Poco se ve guaca a dropear el otro cabrón, eh. Ah, claro. Si no lo hemos hecho. Si nos hemos ido. A la bestia y ayer lo hemos dejado porque nos ha dado... Lord Zir. Tenemos que pillar caja ahora. Aquí. Cinco runitas únicas llevamos. Ah, tía. ¿La build de plumas del Ebeo me la puedes pasar? Por supuesto que sí. Me ha pasado lo mismo. ¿Qué tenemos por aquí? La madre en realidad. Tengo pensé a las dudas de que le voy a dar algunos. Esta también tengo pensé a las dudas. Estos son llenos. Lo tengo de 50. También tengo mis ideas dudas. La del Ebeo de Calamos, por lo menos la que yo utilicé, es esta. Ahí la tienes. De nada. Para eso estamos. Estoy poniendo los enlaces en Kik, que es la otra plataforma en la que estoy streameando. Que ahí es por lo que te mando, porque Twitch no te permite que redirijas tráfico. Pero claro, es que os mando a Kik. O sea, a X. Y ahí tienes el enlace y desde ahí es de donde las está pillando todo el mundo. Me pides la build que quieras y yo te la paso en 0, Ya que estás de al seguir, que es gratis. Y te lo agradezco enorme. Si en algún momento os apetece y no os importa, me hace un mundo que veáis un retítulo de stream por el otro lado. Que estoy pendiente de que me verifiquen y se agradece. Seguí muy bajito, eh. O te tengo muy bajo a ti o seguí muy bajito. ¿Ves a Discord? ¡Cobarde, te has pasado a los verdes! Mira, acabamos de subir a Suba al 10. Ya solo nos queda el niño. Luego tendremos que actualizar eso. Hay una build gente, una de las de Spiritboard nuevas, que va literalmente a esquivar el 100% de lo que le hacen. Se planta delante de Duriel T4, cosas del estilo, y de igual las veces que le peguen que no le golpeas. Se planta con Andariel o con quien sea de las zonas que son insta-kill. Y no le golpea nada. 100% de evade. Es ridículo. Esto es perfect, ¿verdad? Árbol y mercenario, sí. De hecho, sería lo suyo. Party, ahora cuando vayamos a vaciar voy a tardar un minuto, que tengo que coger un árbol y cambiarme el mercenario. Creo que, de hecho, puede ser que me quepa la caja. Sí, me cabe. Estoy estimando en paralelo aquí, en el verde. Empatada. Bajamos el de caos. Vamos a vaciar. Y cambiamos al mercenario. Necesito que los mercenarios vayan subiendo a nivel. Luego. ¿Alguno de estos vale la pena? Creo que este vale la pena. De hecho, es un perfect roll. Igual vale mucho la pena. ¿Verdad? El de enjambre. Lo tengo aquí, que también es perfect roll. Lo tengo con velocidad de movimiento. Creo que lo prefiero con poder irrefrenable. Voy a ir en un momentito a comer a un mercenario. Voy a coger al crío, que el crío tiene que subir de nivel rápido. Muchas gracias, equipo. ¿En qué tormento juegas? Ahora mismo voy en T3. Pero creo que de aquí a muy poco podré subirme a T4. Vale, pillamos al crío y lo vamos a pillar de refuerzo. Ponemos cualquier cosa. Y a subir de nivel a Alkin, que lo tengo a nivel 1. No se supone que debería llevar un K de armor. Así es. ¿Cómo te caen tantos únicos? ¿Dónde se consiguen los tributos? Los tributos se consiguen jugando. Haciendo, por ejemplo, voces de mundo. Te van cayendo los... Deja de aquí las dos cajas. Haciendo voces de mundo, te caen, por ejemplo, los tributos que te dicen que te caen materiales de... No me deja... Este sí. Te lo enseño, ¿eh? Haciendo voces de mundo, Barsan, Grigore, etcétera, te va a caer el tributo, que es este de aquí, que dice que te van a caer materiales de invocación de cuando te puedas hacer la infracidad. El de las runas mágicas, por ejemplo, te lo dropea, o a mí al menos me ha caído, haciendo la mecánica de Season en Nahantu. Este de aquí, el de Resplandor, el de que te van a caer legendarios, me lo han dropeado en Foso del Artífice. Este de aquí, que dice que me van a caer también runas, creo que es lo mismo, creo que es como el otro. El de objetos legendarios de forma garantizada, me parece que fue haciendo María de Sangre. O sea, cada mecánica del juego te va dropeando una cosa. Las mecánicas o los eventos de en-game son los que te lo van dropeando. Y el tema de que nos caigan tantos únicos es porque estamos haciendo bosses. En el juego hay cuatro bosses que son Barsam, que está aquí debajo del Árbol de los Susurros. Lordeer, que está aquí encima de la ciudad de Gelesna. Está la Bestia de Hielo, que está aquí debajo de Kiovasat. Y está Grigore, que está a la izquierda debajo de Geacul. Esos cuatro bosses, cuando los matas, te dan un submaterial que es para invocar a Duriel y a Andariel. Uno de ellos está en la parte inferior del desierto, el último que sería este, que es Grigore. Está debajo de Ketbardu. Vale, pues ellos te dan materiales para invocar a Duriel, que está aquí a la derecha, de Geacul. Y para invocar a Andariel, que está aquí a la derecha, de Tarsarac. Estos bosses al morir te garantizan un drop de cuatro únicos y a veces te sueltan un mítico. Así es como caen tantísimos ítems. Cada vez que hacemos uno de estos bosses... Claro, estos bosses son relativamente fáciles de farmear. Este, por ejemplo, que estamos matando ahora mismo, que es Barsan. Para matarlo necesitas hacer... Necesitas... No tengo ninguno por aquí. Necesitas un corazón negro. Vale, pues el corazón negro, para farmearlo, lo único que tienes que hacer es... Hacer contratos. Te pones a hacer estos eventillos que aparecen por el mapa, estos de aquí. Y de la caja que te dropean te dan uno siempre. Y a veces cuando completas uno de estos contratos te aparece un minibicho que la matarlo te da otro. Pues con hacer dos tandas de contrato ya tienes un Barsan. Si lo haces una partida de cuatro, cada dos tandas de contrato tienes dos Barsan, cuatro Barsan, seis Barsan. Ya depende de cuánta gente os juntéis. Y está muy bien, es muy rápido. Que quiero hacer Grigore, mareas de sangre. Y las cajitas de las mareas de sangre te dan un montón de su material. Que quieres hacer la bestia de hielo, te dedicas a hacer sigilos. Y en los sigilos te dropea. Que quieres hacer a... Hijo puta, un Tirael. Uy, encima con el bueno, qué asco te estoy cogiendo. Este es el que yo necesito que me caiga. Y le ha caído muy bueno. ¿Dónde crees que toca más esa arma única? El ukelele cae con mucha frecuencia. No es que lo creas, que lo sé. Lo puedes farmear muy fácil con óbolos. Con esto de aquí. Le tiras a... Se llama bastón recortado único. Los gastas... Mira, los tributos. Los gastas en óbolos y caen un montón. Y luego el drop natural es en Duriel and Ariel. Duriel and Ariel son los que lo dropean un montón. A por 2GA. Tú eres un desgraciado. Me está puteando porque cada vez que lo matamos, lo primero que me pilla es... O lo primero que me sale es el renombre de Alking, del seguidor. Y es Lila. Entonces me está pillando todo el rato, me está enseñando todo el rato esa mierda. Vamos llenos, ¿eh? Habéis abierto otro que no cabe. Puedes repetir lo de los óbolos para conseguir ese arma. Te vas a... Mira, lo de los óbolos es muy fácil. Os he grabado vídeo, no sé por qué no se ha publicado ya. Te vas aquí, a las cenizas. ¿Vale? Y te pones esta de en medio que dice que cuando gastas óbolos te da ítems dobles. Y entonces te vas a gastar óbolos y los gastas en arma de dos manos que se llame bastón recortado único. Y caen pero a patadas. Y entonces te vas. en cualquier nivel de dificultad puedes hacer todo eso en los obolos o solo en tormento en cualquier nivel de dificultad lo que me entra de mal es que no me cae la camiseta de Jacinto el tema del drop gente la dificultad de tormento lo único que desbloquea es la caída de ancestrales lo que son los únicos y lo que son los míticos pueden caer en cualquier dificultad la única diferencia es la frecuencia con la que caen es mucho más frecuente que te caigan en dificultades altas porque los porcentajes se los suben artificialmente un montón haciendo hordas con un ópalo se sube muy rápido tanto el nivel como el paragon como sobre todo el renombre has terminado la quest de la season tienes idea de si de si da una esquirla al final pero bien saberlo tengo la creencia de que no creo que lo dice paquete ¿cómo? creo que el paquete dice que no da no dice nada por eso me tiene mosca no dice que si de con lo cual la herramienta que hemos utilizado toda la season está desactivada ¿te ha tocado algún uber? llevo 5 o 6 llevo un montón creo que llevo 6 4 diferentes y 2 repetidos ahora me quiero fabricar un tirail ahora se llaman médicos por cierto ¿cómo es que ahora salen dos warbors al mismo tiempo? porque uno de los warbors cada 3 horas aparece un warbors 3 horas creo que es aparece un warbors en Najantu y la gente que vaya a hacer el warbors en Najantu no puede o la gente que no tenga la expansión no puede hacer el warbors de Najantu entonces básicamente para que la gente que no tenga la expansión no pierda un warbors meten digamos que la forma de plantear Najantu que han hecho que no lo entiendo muy bien pero es lo que han hecho es que no habréis otro vamos llenos han abierto otro la forma en la que lo han planteado es que va a haber una rotación mundial de una hora la misma que había antes y cada hora van a meter un extra una rotación adicional en Najantu en Najantu va a tener uno extra también lo hacen con el con la mecánica de la season por ejemplo la mecánica de la season tienes oh este está muy bien ¿cómo es el que te he guardado? es del 0% es muy bueno este tiene un 7 que está muy bien y es el de ferocidad me ha caído perfecto el de mediodía que es este este es una basurilla vale decía que la mecánica de season la del caminante de planos lo que hace el caminante de planos es que va saliendo en diferentes zonas y en el último y una vez cada hora sale en Najantu solo en Najantu en Najantu y en otro sitio de tal manera que se duplica lo que han hecho ha sido duplicar si te fijas al mismo la marea de sangre por ejemplo está aquí arriba y en Najantu hay otra que por cierto Najantu vale gracias en Najantu por una cuestión de la densidad la marea de sangre en Najantu da muchas más fábilas de las que daría de las que daría en cualquier otra zona porque en Najantu le han metido un por 4 la densidad ya está muchas gracias no hay ningún boss no hay ningún boss al que le han metido misión ahora ni este ni este ni este no parece que no hay ninguno por cierto cuando estéis haciendo cosas de mundo pillad siempre he echado siempre uno de estos porque os sube la mecánica de Season hagáis lo que hagáis sube un montón y pensad que podéis sacar creo que son 13 por hora así que quemadlos están para eso no lo guardéis que os estoy viendo que os gusta mucho guardarlos si son un poco ratillas no lo reservan en plan va me lo voy a guardar para cuando haga algo que lo aprovecha al 100% no son tan valiosos de hecho si te pones estos puntos de aquí estos hace que cuando completas el reino de los ópalos te caigan más aprovechalo el de oro sin fernales también lo quiero pillar este tiene buena pinta 24 y 30 uff que malos de momento no hay nada que salvar la bestia de hielo los dará los gelmon los se ve huaca y el pantalón y el amuleto los sacaremos de otro sitio este este y este nos lo van a dar los siguientes bosses de momento ya me ha sacado los adillos que de hecho hemos sacado varios los ha dado Grigore tengo un montón en el alijo no había uno que tropeaba unas y gemas lo hay pero para abrirlo ya que es una mecánica de expansión te tienes que meter en el evento que sale aquí en Najantur ya tienes que hacer el caminante de Rhinos en Najantur lo ha puesto lo ha puesto no vayas lo ha puesto el que se ha ido si vuelves te da tiempo no te da tiempo no ha matado a sentir no sale como opción del evento si sale cuando lo haces a mi al menos me ha salido yo ya los he tenido si sale cuando lo haces en Najantur en teoría tendría que salir en todo el mundo pero por alguna razón a mi solo me ha salido en Najantur cuando lo haces por aquí arriba también debería salirte sin problema pero por alguna razón a mi solo me lo ha ofrecido en Najantur que por cierto no está la mecánica ¿no? está despauneada ¿qué hacemos? party a nadie le queda nos vamos a bestia de hielo bestia de hielo a la una de hecho está yendo a bestia de hielo voy para allá ¿dónde se farmea miedo destilado le lo poses de hielo? en sigilos cuando completas un sigilo te dan 3, 4, 8 de todas formas ahora mismo si y no ahora mismo yo diría que la forma guay de farmear todo prácticamente todo es esto este opalo te lo tiras o con esto de aquí el tributo de los titanes cualquiera de esas dos cosas debería darte como resultado un montón de materiales a mí personalmente cuando estoy con cualquiera de esos dos y mato un elite y me dropea de pronto 15 materiales me está dando más que cuando voy al sitio que se supone lo dropearía están desvirtuando un poco el farmeo dirigido bueno parece que esto nos debería dar beguacas tenemos que conseguir el pantalón con el rasgo subido porque estamos en 267 a lo mejor no a lo mejor es mejor como yo lo llevo me guardé los dos pantalones el arma ya la tengo como la quería el amuleto es mejorable el amuleto lo suyo sería que me salga con las principales subidas el amuleto lo tenemos que refarmear ayer tenía varios y lo regalé y el yermo lo suyo sería esto mismo que tengo con la reducción de daño ascendida porque la presteza que me da me da regeneración de recurso yo creo que me quedo con la reducción de daño reducción de daño 30% yo creo que es lo suyo el yermo molaría que cayera bien y este si sale con la suelte al 50% o cerca podemos hacer algo con el guay este también puede molar supongo supongo que es mejor el de probabilidad de golpe de suerte esta noche mañana gente si me acuerdo subo la autorización que le he hecho al paste ¿cuánto dura la historia más o menos? unas 7 horas la quest principal y unas 8 o 9 las secundarias solo lo que es la historia aunque a mi me dura 4 días aún no me la he terminado mira gente cuánto se ve guaquitas para vosotros si está muy bien y luego todo el continuo que tiene el personaje la infraciudad la ciudad oscura la zona de Najantu que está muy bien las runas hay mandangón a nivel de contenido sí a nivel de historia ya te digo que a mi graba un poquito más yo tengo el inventario lleno no de que la historia no me haya gustado que me ha encantado sino de que avanzara un poco más la trama sí todos pensábamos lo mismo te lo han tirado aquí este que es un que hace que caigan míticos no me acuerdo que me dijo ayer que lo tenía que le había caído ni dónde ese tengo ganas de probarlo mira cómo sube Alkin ya lo tenemos al 5 Alkin lo queremos al 5 porque queremos que nos desbloquee lo que nos queda de tienda que es esto que es rasgos de recurso y queremos que nos dé también esto que es el truque de fragmentos de gemas y runas uuuh que cerdos unos puños del destino con 4 ascendidos esto es un puto monstruo esto vale 60.000 millones de euros y estos también son un puto monstruo que par de hijos de puta lo que siento es envidia de la que no es buena 1,8 6,6 43 que asco de gente algún sitio donde puede haber esa build paso a paso por fin no le he hecho vídeo todavía la he construido hace un ratito quizá mañana os la suba a youtube mañana pasado os la suba a youtube por mi bien me molaría luego antes de hacerlo me lo linkeáis un momento y le grabo un vídeo cortito al tributo hay que vaciar eh el trote mítico es por alguna razón hasta abajito vale me guardo los hebehuacas para regalaros luego esto es una basura vamos a ver Me tuve que ir, lo abrí esta mañana ante cuatro y no soy neumítico. No tiene por qué, dice que tiene la posibilidad. ¿Cuál habilidad inicial de la nueva clase tiene mejor control de masas? Inicial, la de gorila. Esta. La resolución. Aumenta el daño a espinas. ¿Dónde está? No, de hecho no. Entonces una de estas ralentizaba. Vuelve vulnerable, marchitador. ¿Cuál era? Lo leí. Pues igual no lo leí. Parece que ninguna tiene control de masas, de primeras. Esta combinada con el rasgo del 100 pies mete un 80% de slow. La de veneno. No, de hecho no lo he quitado. No, de hecho no lo he quitado. No, de hecho no lo he quitado. Que mal me caéis Esta gente está teniendo muy buenos drops Me tengo que poner contentos por ellos Pero me lo están poniendo difícil Matas de todas formas Si quieres Pásate por kick Y te paso el pastebin que yo estoy usando Lo que sería el plan Que bueno, no está explicada Pero está ahí Algo es algo Micro, Undur y el Tormento 3 ¿Puedes ayudarme, porfa? Te puedo ayudar, pero no Ahora que estoy en party Si me aguantas un ratito Te he ido sin problema O sea, si no lo has invocado Luego te echo una mano sin problema Si ya lo tienes abierto Me he puteado un poco a la gnome Porque me pillas en party Bueno, me estaré escuchando Uy, el Jelmete Dime que sí Dame LB Waka del 30% Y me haces feliz Puto Me ha dado la reducción de daño Que es lo que quiero Pero me lo ha dado de 12 Este con 30 me haría muy feliz Lo tengo así Pero lo tengo de 18 Tenemos otro intento Me va a ser otro Jelmo Ascendido ¿Qué tal? 14 Cachis Hombre, la mentinica Buenos días, muchas gracias Mira, la que llevo actualmente Es este pedazo de monstruo Tened en cuenta que esto no funciona Esta no funciona Si no tenéis ciertos números De Paragon, etc Porque veis muy mal De resistencias y todo eso De hecho, sin el peto Es raro que os tire ¿Cómo andas? Muy bien ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buenos días, amencínica Qué lástima Que malditos se han salido A los pobres Dejamos esto por aquí Que tenemos que dar A mínima ventana Pero este lo quiero para mí Que lo tengo aquí De hecho, me los voy a guardar Los dos Ya habremos quedado con ellos Esto es una mierda Como un piano Esto es una mierda Como un piano Y luego los salvas Me puedo guardar un par Que ayer me pedisteis varios Esto es todo Uy, qué riquín Un tibao al doble Con recurso ascendido Vale, party Me aguantaríais un minutillo A que le echo una mano Con esto Me reinvitaríais dentro De un par de minutos Está jodido con un Duriel Se lo mato en un segundo Y vuelvo Vale, pues entonces Abandonamos partida Le pedimos que nos invite Me tepeo a él Le mato al Duriel Y volvemos ¿Cómo andas? Ando de lujo, amigo Ando de lujo No tengo muchas quejas La verdad Pero, amigo Me tienes que invitar Pero, dale Dale, Carlos Invítame Vamos Vamos, churra Vamos Vamos, amigo Llevar a Touch of Death La Touch of Death Es la hostia Pero es lentilla Al menos a mí me da la sensación Vamos, amigo Que es para hoy No No está, eh Vamos, amigo Que es para hoy Ah, no Le decía a mi antigua party Le decía al otro chico Pero no me ha Le habré dicho Que no era Igual se lo he dicho Sí, se lo he dicho Que no era Soy muy empabilado Te pido mil disculpas Se lo decía a este chico Perdóname No me ha contestado este chico Chico ¿Estás? No me ha contestado El pergamino de Goblin ¿Dónde aparece? En la ciudad de la oscura Si yo era por no haceros esperar a vosotros No me voy a invitarte Prueba ahora Vale Entonces ahora vamos a echarle una mano rápidamente Le matamos a este Y volvemos con la party Listo Vamos para dentro, amigo El Tormento 3 lo has abierto Cuando ustedes habéis así Nada, no creo que te haré mucho Bueno, no lo sé Igual me he pegado No, estoy Y me he parado Y me he parado ¿Sabéis si hay que desbloquear las tres alas? Yo hice la primera para vender No, no, no No es que te lo vendan Es que te puede caer Es un drop que te puede caer No es que te lo vendan O sea, yo jugando Me cayó A mí me cayó jugando ¿Dónde se farmean tributos de la herencia? Los farmeas en muchas cosas Los puedes farmear haciendo Por ejemplo, mandando bosses Te cae el tributo de que te caen materiales de bosses Haciendo mares de sangre Te cae otro tributo Creo que es de gemas y demás Haciendo un montón de tipo de mecánicas Muchas gracias Vale, ahora sí Estoy De nada, hombre Se lo faltaba Hermitxar A tu salud Ya estoy Muchas gracias por vuestra paciencia Vieron que pelequito de 2,8 Y presteza Y una jump ¿Dónde se puede conseguir la runa Chol? Aparte de pedírsela a otra gente Mira, yo tengo aquí tres Aparte de pedírsela a otra gente El sitio más común para que caigan las runas Son los bosses Por ejemplo, aquí Duriel Cada vez que lo matemos Nos va a dropear una runa Nunca ponen sacan En realidad la pongo a diario Solo que no aquí La pongo para uno de mis trabajos Hola Tiberiano Estoy en el nivel 45 Me estoy mirando la vid de level de Aila Me preguntaba si el rasgo que se le pone a cualquier yelmo O hay que buscar alguno en concreto Muchas gracias Los rasgos se los puedes poner lo que te dé la gana El might El poderoso O el de poderío Se lo puedes poner a yelmos Petos Pantalones Lo que tú quieras El de desobediencia lo mismo O sea, son rasgos defensivos Que van en las piezas defensivas Que son peto, pantalón Yelmo Y creo que ya está Y luego tienen rasgos ofensivos Qué lástima Me ha salido con la destreza bien Que es lo que quiero Pero me ha salido con el poder bajo Qué estás jugando Necro Diablo 4 Vessel of Hatred Y en cuanto a vil Estoy jugando Un espiritualista Con mecánica Salva de cálamos Concretamente centrado En arrollar Hace con esto Con este talisman Metí unas hostias Como camiones Acabo de ver un tick De 50 millones Puede ser que ha caído De un tick Esto lo quiero ver yo Con un poquito de zoom Creo que acabo de ver Un tick de 50 millones Con un poquito de zoom Un poquito de zoom Esto lo quiero ver Un poquito de zoom Vamos a ver Estos son 13 millones Y creo que acaba de haber un tic de 50 Sí, acaba de haber un tic de 50 No está mal Mejorable, pero no está mal Sé que los cliffos hay que subirlos de nivel Pero no sé dónde se hace Podrías decírmelo, sí Cuando llegas a dificultad de tormento Te vas aquí arriba a la ciudad de Cerrigar Y aquí hay una mecánica que se llama Fosso del Artífice Ahí se suben ¿Alguna build de druida que me recomiendes? La build de druida de Compañeros En realidad no es diferente En realidad hicieron que fuera más sencillo farmear el equipo Entonces esta season sencillamente lo que estamos haciendo es centrarnos en En... 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 Uff... Qué malo 95 95 No voy a guardar los quepeleques para regalarlos luego Luego me diréis Quiero un quepeleque No es diferente compañeros Realmente los yermos deberían tener ciertas cualidades Lo que pasa que yo en mi caso en particular llevo un único Hay mucha gente que está metiéndole míticos a la build Pero sí, yermos tipo resistencias, 12Ds Hay varios ítems que... Pero si estás en leveo Tampoco doy mucho la lata con eso Porque a nivel 45 ¿Qué prioritas? Pues depende totalmente de tu build Con la de leveo de águila Resistencias a los elementos CD Destreza Aquí no está subiendo bien de nivel, ¿eh? El desgraciado Tenemos ya nivel 5 Es mi último mercenario por subir Después ya los tendré todos subidos Ya me podré poner los que quiera Ha caído 1, 2, 3, 6, 9, 10 runas legendarias 10 runas de las tachillas Dijiste que las mareas... Sí, mira ¿Me han dicho algo a mí? No, no Mira El tema de las ofrendas Solo se puede utilizar las ciudades de tormento Ofreces a la plasera Blablabla Se encuentra derrotando jefes de guarida invocados ¿Vale? Este lo sueltan jefes de guarida invocados Si coges este y escalas hacia abajo Dice Se encuentran al azar en santuario Random Donde sea Este, por ejemplo Se encuentra al azar en santuario Este aquí dice que te da Runas Dice Se encuentra al azar en santuario O sea, haciendo cualquier tipo de mecánica Este, por ejemplo Dice que se encuentra raramente derrotando jefes del mundo Jefes de mundo El de... Bueno Me podéis linkear Si lo tenéis el... El de los míticos Y le echo un vistazo El, por ejemplo El de los míticos Creo que lo suelta El árbol de contratos Entonces, haciendo este El de árbol de contratos Te da una ofrenda Que dice que te puede dar míticos y únicos Haciendo bosses Te da el que dice Que te dropea materiales de bosses Haciendo bosses de mundo Te da el que dice Que dropea ancestrales Cada uno Te cabe hacer una actividad en game Según el que quieras Hay una actividad diferente Que te lo da Hola, bro Buenos días, bro Por cierto Andariel y Uriel Se supone que tienen el doble de chance De arnos míticos que los otros Uh, que rico A ver, no es la hostia Pero Es mejor que el que tengo Voy a perder un poquito de daño a Royar Pero el 3 a las principales Está muy bien Ya he subido nivel otra vez al king Este bicho no para de subir de nivel Ya me va a dar una caja Tanasti Está bien Quiero también un tibaul con el recurso ascendido Sería lo suyo Este es el que quiero Mira Este de aquí dice Se encuentra realmente en el hijos de susurros Solo en el hijos de susurros Si quieres este Que te dice que te da probabilidad de conseguir objetos únicos míticos Que dice que te da únicos y míticos Este de aquí te lo da haciendo contratos Los míticos caen muy poco comparado con la temporada anterior Cabrones que estamos en día 2 Además No estoy para nada de acuerdo Yo he visto caer míticos en Mareas de sangre Ha caído mítico Mira, otro mítico acaba de caer aquí En mareas de sangre nos ha caído mítico En foso del artífice nos ha caído mítico En ¿Cómo se llama? En hordas infernales nos ha caído mítico O sea, he visto caer míticos en zonas en las que no suelen caer míticos Y llevamos 3 días de season Sitio para farmear o bolos El foso del artífice Si coges la dificultad correcta Te los cierras en 3 minutos O en 2 minutos y te da 150-200 bolos cada uno ¿Dónde consigo el capeleque? Aparte que te lo puede regalar gente como yo Que tengo un huevo El drop natural es en Duriel and Dariel Pero Haciendo, gastando bolos El capeleque es un bastón recortado único Gastando bolos cae Mucho Y también lo puedes sacar fácil Haciendo Mareas de sangre Y gastando los recursos en cajas de armas de dos manos Cae un huevo Y gastando bolos Y gastando bolos Y gastando bolos Y gastando bolos Mira, otra legendaria Una ya, y otra legendaria Una Yul ¿Qué me caen que estés haciendo ahora? ¿Dónde se invocan esos bichos? Hola compañero Cuando vayas jugando te van a ir caiendo unos ítems Cuando juegues sobre todo en dificultad tormento superior Te van a caer estos ítems Sangre exquisita, corazón maligno Acero viviente Grilletes, etc Estos ítems sirven para invocar a los 4 bosses del mundo Uno es Barsan, que está debajo del árbol de los susurros Otro es Grigore, que está debajo de Ket Bardu Otra es la bestia de hielo, que está debajo de Kiobasad En esta caverna Y el último es Lordeer, que está aquí Que de hecho Lordeer ahora tiene misión gente Encima hay el Esna Al matarlos te van a dar materiales para invocar a Duriel Y a Andariel Y esto, pues como podéis ver, da bastante recompensa Vale, me ha caído este que me da principales Y 44 a arrollar el nivel El de abajo está bien Y es elegir arrollamiento principales Creo que prefiero esto Este es una mierda Bueno, CDE ¿Qué tiene el mío? También CDE y 60 O sea que nada 40, 40 Estos son bastante mediocres Este está bien Por el recurso Pero por lo demás es una mierda Y los que peliques que tengo por aquí Si tengo alguno bueno, lo guardo 2,6 puede estar bien Y el resto es una basura Vale, me guardo este para regalarlo Y el resto lo borro Esto es todo 2,6 y... Qué bonita Y recurso y 2 Objetos legendarios Este también lo tengo yo Ese este lo dropea el boss de mundo Quiero cambiarme la build de Will Volley Ya tengo el quepeleque y el anillo de medianoche ¿Cómo sé si tengo suficiente generación de recurso? Antes de cambiarme de build La generación de recurso El 100% de la generación de recurso Te la da esto Te la da el anillo El anillo del sol de medianoche Que lo dropea Grigore Me parece que es Si tienes este anillo Tienes recuperación de recurso Uh, mirad que me acaba de caer Una matadioses Rica Bueno y un arlequín También me ha caído Otro mítico Llevo un huevo de míticos Con la tontería El quepeleque se atropea solo en tormento No, que va De hecho con Ovolos lo he sacado en penitente Dos veces No pasa nada, Sindra Te he dicho Que La recuperación de recurso Te la proporciona el anillo Este anillo lo suelta Grigore Que si consigues este anillo Tienes el recurso sin problemas El quepeleque lo puede sacar O bien con Ovolos Cambiándole al comerciante De Ovolos de la ciudad O bien mediante Andariel Duriel O en cualquier mecánica Que te tropee armas de dos manos Como puede ser por ejemplo Uh, que bonito ese expal O bien por ejemplo Haciendo Mareas de sangre Y abriendo cajitas de De Armas de dos manos Luego si eso lo hacemos compañero Guardar un ratito Y luego si eso lo hacemos ¿Qué tal? Ah, estadísticas Necesito pensar Con el recurso ascendido 80 68 2 con 2 Pues no estoy para nada descontento Llevaré dos o tres míticos con ellos Tengo ya dos para romper Bien, recurso máximo Habemos Ya lo tengo A ver, lo idóneo sería Que fuera recurso Y reducción de daño Porque estoy perdiendo Un 10% de reducción de daño Que es un puto monstruo Pero bueno Pero bueno Los probables los dos En teoría el recurso lo puedo sacar Sin necesidad de eso Con la poti Con la poti debería poder conseguirlo Pero bueno Tengo el t-ball con recurso mejorado O sea que Por ahora a nivel de parche Me lo puedo poner Este ha salido con vida Creo que lo puedo guardar Al menos temporalmente ¿Alguna habilidad que me recomiendes? Ormineta No sé si te he contestado Pero las invocaciones de minions Están muy bien ahora mismo Y a mí personalmente Me parece que pulverizar Está en muy buena forma Tiene un buen leveo Es cómoda Es guay Creo que la de pulverizar Está guay Qué poquito me está cayendo La skin de esta gente Este no está mal Ese es regalable Este no Este no Pau Dime ¿Qué proyecto estás haciendo ahora? ¿Qué? ¿Qué proyecto estás haciendo ahora? Sigo con la fase 2 De las centrales nucleares Ahora estoy haciendo la parte De deshacerme De los primeros desechos ¿Cuántas centrales nucleares en total? ¿Cuántas betas? Todas las betas del mapa He puesto 15 centrales nucleares A máxima Un grade ¿No? Así Pero Todas las centrales nucleares del mapa Ya estás usando el mod de teleporte recursos Entiendo Sí Sí, sí, sí Porque Igual las betas Esas Las de uranio Las tengo puestas con Con Los drones Porque lo había puesto Antes de que se me bubeaba Entonces en teoría Esos andan bien O sea Que tú crees que solo se joden Los drones finales Sí Lo estuve rastreando A partir de donde Más o menos Se me bubió Y Justo después Lo de los nodos de uranio Aún puedes usar esto Uy, mira Un que peleque Uy, qué hijo de puta Bueno, 2,4 Pero qué hijo de puta Qué buen Que pelequito 65 de recursos, eh Mañana es party para bosses Seguramente sí No os ha caído ni una sola Lilith, eh Ni una sola de las que necesito Con el recurso Nos ponemos en 267 Estoy muy cerca 288 de vigor Sin podi Qué riquín A qué nivel tienes el glifo Porque también será importante Entiendo Duría el T4 Es mucho más duro que el T3 Me refiero a lo matéis en T4 Mucho Eh Sí, sí En T4 se nota bastante Nosotros lo probamos ayer Y en T4 tardábamos 10-15 minutos fácil Donde en T3 Mira cómo está cayendo Se nota Se nota bastante La diferencia Son 275 Si tienes más es mejor Si tienes más es indiferente La idea es que gastes 275 Para que te garantice la arrolla Si gastas 275 Si tienes 274 Cada dos golpes arrolla Si tienes 275 Cada golpe arrolla Y a partir de ahí Depende de ti La cosa es que Como la poti funciona Y tenemos el glifo Necesito el tiradel Para poder tanquear algo Sin las lily No me lo puedo hacer A ver En realidad puedo gamblear Tengo las dos Podría gamblear No pierdo nada Podría gamblear Tengo una chance en T3 No sé si es 15 De que me salga Lo bueno es que Si sale malo Lo rompo Me va a costar 50 millones Y una esquirla Porque como luego El que me salga Lo puedo romper Pero qué pasa Con esta corona Porque sale siempre perfecta CD ha ascendido 60 Me ha caído Cuatro veces Perfecta Ayer farmé 1200 millones de oro Por la noche Me pierdas el lily ¿Cómo lo hiciste? Con Hordas infernales Entiendo El Behuaca Cae en óvulo Sí No es muy común Pero cae El maldito Tanguy Le regalé yo dos Y se lo hizo Y le salió Con las resistencias Máximas Más ascendidas Crocanti Es que me ha sido En sub Y me voy a mandar Enlace Ah que estáis Vendiendo las runas Uy Un Andariel Qué putada Vida por golpe Y resistencia A ver Al margen De que han nerfed Al Andariel Qué putada Los dos ascendidos Que le han sido Son los peores Que podían salir Uh había voz de mundo Le han vuelto a meter A Lord Zir Misión Y había voz de mundo No me cosca Entiendo que las estáis vendiendo En páginas de terceros No Hijo de la Hijo de puta Ay que asco Que hijo de puta Malparío Gonorrea Me ha salido Perfecto El legendario Qué asco Tronco Me ha salido Perfecto El poder legendario Lo que tiene que salir Que es el 20% Me ha salido La reducción de daño Que es perfecto Me llega a salir En vez de vida Recurso ascendido Y este pantalón Es dios En la puta tierra O vaya este me ha llevado El mapa me sale La mecánica De la season 6 Del caminante plano Cuando voy No me sale Es porque tengo que pasarme El primero de la campaña Si estás con la Con la campaña original Si Si estás con la Debes el ojitred No Con la debes el ojitred Es porque alguien Se habrá hecho la mecánica Antes de que llegues La mecánica tiene fases Preparación Caminar Etcétera Adro Muchas gracias Por ese prime Bueno Aún así Este pantalón Es mejor que el que llevo Lo cambiaré después ¿Qué hago contigo? Este es el pantalón viejo Vamos a tirar la mierda Luego este Beto Es mejor que el que tengo ¿Verdad? Yo creo que sí Y este yelmo Es la hostia Con CD Que creo que es como el que tengo Sí A partir de ahí A ver 36 40 56 Este no es malo Que pele que 1,4 2 1,2 2,4 2,6 O guardaros estos dos Y este de 100 pinta bien Este de 100 pinta muy bien Esto es todo ¿Qué sigues haciendo voces de tormento? Para nada Yo he farmeado Haciendo mareas de sangre Haciendo Hordas infernales Haciendo un montón de cosas ¿Cuántas subs un que pele que? Ninguna Los estoy regalando Me los estoy guardando Y ahora después Montamos party Vais entrando y os doy Quiero un yelmo Un anillo Y un que pele que Toma para ti Quiero Voy a hacerme la build de saltos Quiero el arma y el yelmo Y os voy dando de todo Ayer regalé como Estuve 40 minutos Regalando ítems Lo único que lo hacemos Más tarde Por no hacerlo aquí en medio Y no cortar un poquito El ambiente Por cierto No estaré hoy Tampoco hasta muy tarde Porque mañana vamos a estar 14 horas Y sería importante Programar los vídeos Que tengo pendientes Que tengo unos cuantos vídeos pendientes Y dormir aunque sea 5 horas Así que hoy Cerraremos stream relativamente pronto A lo mejor a la una Como muy tarde Me gustaría estar cerrando stream Tengo falta que cumpla con mi palabra Pero esa es la idea Back Alright ¡Gracias!